ahí estamos Gabriel buenas tardes a todos realmente una alegría hoy es un día muy especial es 16 de septiembre 2020 y tenemos preparado para el seminario de dirección general algo muy especial un seminario de gobierno de las organizaciones y alta dirección como ustedes saben también está próximo el Lomas la decimotercera edición del Lomas que va a ir del 3 al 10 de octubre toda una semana dedicada al management el Lomas es la semana del management en económicas Lomas este año lo hacemos en formato online y realmente fue increíble la recepción que tuvimos y la cantidad de personas que han querido participar por este motivo este seminario podría ir tranquilamente en el Lomas pero lo que vamos a hacer hoy se lo damos a los chicos porque el Lomas va a ser transmitido por el canal youtube y hoy queremos que los chicos vivan esta experiencia muy personalizada y puedan preguntar todos los asistentes al seminario entonces lo que hemos decidido es hacer esta sesión en exclusiva para lo que es los estudiantes como una especie de Aván Premier es el Aván Premier obviamente va a quedar grabada ellos van a poder acceder para trabajar pero a su vez este video va a ser estrenado en la semana del Lomas así que después vamos a comentarlo pero sepan que digamos estamos en el Aván Premier voy a comentar un poco del gobierno de las organizaciones pero lo primero que quiero comentar es quienes van a participar y después voy a comentar un poquito el porqué de esta temática bueno para los que me están viendo y me verán después por el canal youtube yo soy Gabriel Vázquez soy el director del departamento de administración ciclo superior y profesor titular del seminario de dirección general de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de Lomas de Zamora y estamos viviendo una experiencia en formación directiva básicamente nosotros tenemos además de la cátedra un instituto que es el instituto de management estrategia y liderazgo el IMEL Lomas que es el instituto donde nosotros reunimos todos nuestros trabajos básicamente pensando en dejar un legado a la facultad sobre temas de la problemática común del management la estrategia y el liderazgo ¿quiénes nos van a acompañar en el día de hoy? vamos a comenzar la jornada y este seminario con el contador Alejandro Rosa que es socio de PWC un especialista en gobierno de las organizaciones voy a hacer una muy breve referencia porque después yo quiero que se presente Alejandro a mí me gusta que cada persona se presente como realmente ellos gusten después voy a comentar cómo nace un poco la cátedra de gobierno de las organizaciones en el IAE pero yo lo conozco Alejandro de ese momento del 2009 cuando se crea la cátedra PWC del gobierno de las organizaciones en el IAE que como ustedes saben el IAE es en mi opinión la principal escuela de negocios de la Argentina y una de las más importantes de Latinoamérica sin lugar a dudas y ahí lo conozco Alejandro un trabajador incansable el aporte que ha hecho Alejandro a esta cátedra ha sido extraordinario y eso motivó que muy rápidamente yo invité a él con Carlos y con otro amigo Eduardo Goodley a que estén presentes en el Lomas 11 este fue el Lomas del 2011 o sea casi una década ya estábamos el tema realmente tratando este tema que es un tema para mí de vanguardia un tema que normalmente no se ve en las currículas y fue realmente algo hermoso de acuerdo el miércoles 13 de abril tuvimos la oportunidad de contar con Alejandro así que muchas gracias Alejandro después yo te voy a dar paso al micrófono para que vos te presentes y con posterioridad nos va a visitar Javier Casarrúa Javier no necesita presentación Javier fue profesor de nuestra casa de estudios Javier lideró tiene una trayectoria enorme en PWC organización en la cual ya no está pero lideró la organización en los últimos años hasta que bueno luego ya se dedicó a temas vinculados a distintos quehaceres y una de las novedades es que Javier actualmente más allá de toda la trayectoria que ha tenido en la auditoría concretamente en PWC donde ocupó distintas posiciones a llegar a liderarla creando la escuela de negocios también y trabajando mucho en temas de innovación actualmente es precisamente director director de un banco después nos va a explicar o sea que él también más allá de toda su experiencia él hoy ocupa un cargo de dirección o sea un campo en lo que a mí me gusta denominar consejo de administración bueno aquí digamos para los que no lo conocen lo pueden ver a Javier ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar a hacer un breve comentario ya para darle paso a Alejandro bueno ¿por qué gobierno de las organizaciones? ¿cómo viene esta problemática? ok a mí me llamaba la atención lo siguiente ¿no? mi formación comienza en la década del 70 y termino con el máster en el 94 y no tuve ni una clase sobre esto ustedes me dirán claro porque estudiaste carreras que nada tiene que ver no estudié contador público estudié licenciado de administración y hice un máster está bien después me especialicé mucho en marketing pero no lo veía el tema y claro un día me trajeron unos papeles yo estaba a cargo de una startup de una compañía que era un joint venture de L'Oreal y Nestlé me traen unos papeles firmazos sos director de la compañía y yo claro estaba entusiasmadísimo tenía 33-34 años te dicen que sos director de una compañía viste tenés el presidente que es de Nestlé el otro firmás no era consciente de la responsabilidad que estaba tomando pero la verdad que las decisiones se tomaban en el mes del management yo en esa compañía había liderado la compañía en un día me dicen bueno vos vas a tener que viajar por todo el mundo vamos a poner otro presidente vamos a poner un director local vos te vas a dedicar al marketing para toda Latinoamérica vas a ayudarnos a desarrollar el negocio y la verdad que desde el punto de vista de la gestión lo tenía claro pero todavía no alcanzaba a entender cómo era este mecanismo y la verdad que me tocó hacer presentaciones pero siempre en el management nunca llegué al CEO de Nestlé estaba en Bebey lo máximo que llegué fue a presentarle al número 2 pero siempre estaba hablando con el management nunca hablé con Don Nestlé y nunca hablé con alguien que estaba bueno el número 2 de Nestlé participaba del board de Nestlé bueno pasó esto la verdad que yo no tenía mucho conocimiento de lo que significaba el ejercicio de los cuerpos colegiados pero sí recordaba algo la formación que yo tuve no fue en una clase universitaria pero sí fue en la facultad yo el primer cuerpo colegiado bueno en el secundario había sido representante de los alumnos muy poco tiempo y había un consejo consultivo que no funcionaba pero lo que sí funcionaba cuando la universidad y la facultad se normaliza bueno yo tengo el honor de ser elegido representante de los graduados en el consejo académico y ahí es mi primer participación yo tenía unos 27 años mi primer participación en los gobiernos de las organizaciones entonces para que vean la importancia del tema que si bien nosotros vamos a hacer mucho foco en la empresa pero una universidad una facultad es gobernada entonces mi primer experiencia concreta en participar fue ser consejero académico representando al claustro de graduados en nuestra querida facultad y ahí aprendí mucho de esta dinámica de cómo tomábamos las decisiones y cómo se implementaban después las decisiones que llevábamos a las aulas pero no obstante eso mi carrera sigue y tengo un punto clave yo siempre trabajé en compañías internacionales pero llega un momento año 98 que ingresa una compañía nacional que la puedo decir es el principal grupo farmacéutico argentino que es multinacional en realidad que es el grupo Insud yo trabajaba en la compañía Elea y yo dependía por momentos de un director de negocios o por momentos de un director general y normalmente yo estaba acostumbrado a que los planes las estrategias los presupuestos los definíamos con el management hasta que un día me dice bueno esto se lo vamos a presentar al consejo de administración esta compañía tiene sede en España y a mí bueno mi formación es más española que argentina Alejandro Vázquez García te dice todo entonces yo me gusta no me gusta llamarlo directorio lo llamo BOR o lo llamo consejo de administración entonces me dice vas a presentar frente al consejo y frente a los accionistas esta fue la primera vez que yo presentaba frente a un accionista y frente a consejeros y aparecía la figura del consejero delegado en esa compañía aprendí una compañía de carácter familiar aprendí realmente lo que significaba estar trabajando con un accionista estar trabajando con le estoy hablando año 98 recién aparecía había aparecido Cadbury un poco antes y Olivencia en España o sea no teníamos mucho de gobierno corporativo en el mundo después Alejandro vos corregime después porque vos sos el que sabés bueno yo de esa compañía me retiré en el 2004 ¿qué te voy a contar? 2002 ¿no? lo que pasó en el 2002 Enron Tyco y aparecen las normas SOX y todo esto bueno 2004 yo ya era consciente de la tremenda responsabilidad que había asumido como director sin darme cuenta menos mal que ya no tenía vínculo con la compañía como director pero ahí me decidía formar de director empecé a buscar por todos lados no encontraba nada en la Argentina hasta que un día encuentro un curso para formarme como director certificado y ahí es donde lo conozco Alejandro Marquiona hago el curso y un día que estoy en el IAE haciendo la famosa agenda del número uno y bueno siempre Price me sale Price perdóname no PWC presenta pero yo estaba haciendo un curso que era toda la agenda del número uno y claro y yo empiezo a hablar de este tema y no aparecía y me dice Alejandro Carrera ¿de dónde sacaste esto? y yo le empecé a hablar y me dice uy tendríamos que hacer algo en el IAE y ahí nace un poco mi proyecto con Alejandro Carrera de crear la cátedra digo tenés que crear la cátedra yo te investigo en 15 días te traigo el proyecto lo que investigué la cátedra PWC en Chile con Enrione Chile lidera en esto Latinoamérica tremendo y dije hagamos esto en la Argentina ¿y con quién lo hacemos? bueno Casarrua fue vital porque obviamente yo lo conocía y también era el que presentaba la agenda y Alejandro Marquiona había sido mi profe y Carrera lo conocía y en el 2009 noviembre del 2009 se crea la cátedra de gobierno de las organizaciones de PWC que creo que es la única de la Argentina de estas características sí y vos Alejandro es la persona que desde ese año maneja casi todo o vos me corregís por PWC o sea tenemos una de las personas que más sabe del tema o sea no hace falta que diga que es PWC la firma de auditoría y consultoría líder de Argentina pero aparte en la práctica que estamos viendo gobierno corporativo donde hay otras firmas buenas porque yo creo que KPMG también tiene su trayectoria pero estamos con la persona que hace 10 años está con este tema bueno hemos tenido muchas reuniones me acuerdo de esas reuniones que hacíamos allá en el edificio ¿te acordás? las reuniones de directorio en las salas de ustedes hermosas con los directores de compañía calculen que la gente que se forma en esto es gente de compañías como Techin Arcor Rogio estamos hablando compañías tope de gama ¿no? después vos podés comentarlas imagínense de qué estamos hablando y bueno un honor tenerlo tenerlo Alejandro así que Alejandro quise hacer esta introducción para comentar la relevancia del tema ¿por qué lo vemos? porque yo nunca lo había visto es más no sé si muchas universidades lo dan pero yo incorporé este tema en la agenda cuando empecé a preparar el programa de las materias yo doy esta materia en Lomas del 2006 y en el 2005 ya empecé a preparar esta materia y realmente creo que es uno de los temas centrales porque a mí me parece que sin hacer crítica a este país pero en todo el mundo pasa esto pero en nuestro país más falta mucha institucionalización y esto es institucionalizar las organizaciones darle mayor transparencia y mi mi beta diferencial por ahí que a lo mejor yo ahora no estoy tanto en los cursos realidades porque por razones de tiempo no estoy yendo Lomas un poco me dediqué más a Lomas pero Ale en general se lo ve desde el punto de vista y quizá ustedes lo abordan más como firma de auditoría se lo abordan mucho de parte de la compliance de la auditoría de los riesgos que me parece fantástico porque cuando yo empecé a estudiar este tema algunos te hablaban y eran suponete los contadores del plano auditoría o del plano financiero del plano riesgo después venían los abogados y me hablaban del tema fundamentalmente legal y obviamente que esos temas para mí son claves y yo siempre pensé que era fundamental también el agregado de valor yo había vivido como director general y como integrante del C-Level lo complejo que es hacer una estrategia y cuando tuve la oportunidad de trabajar con los consejeros que conocían mucho el negocio con el accionista que tiene una información tremenda yo vi el valor agregado del consejo de administración el consejo de dirección para mí era clave por eso bueno digamos yo creo que un poco la asignatura pendiente es introducir que no le corresponde obviamente aunque PwC lo podría hacer pero creo que más allá de todo lo que conocemos como cumplimiento porque normalmente se asocia eso al cumplimiento a la transparencia que me parece sensacional a mí me parece también que el valor agregado es fundamental así que bueno hice esta introducción y ahora ya te dejo a vos me gustaría que vos comiences primero presentándote vos porque lo mío fue corto yo quiero que vos te presentes lo que sí quiero dejar en claro mi agradecimiento mis felicitaciones más de una década que te conozco y que has trabajado enorme bueno es público porque creo que todo el mundo puede acceder a la página de las organizaciones de la cátedra del IAE van a ver todos los artículos de Alejandro van a ver muchos artículos de Alejandro en el cronista o en otros medios o sea Alejandro me encanta porque escribís corto está bárbaro esto en dos minutos yo te enterás del tema para los chicos es bárbaro y los temas de actualidad tremendo así que Ale presentate desarrollá tu pequeña presentación y yo después tengo como una pequeña agenda de preguntas dale perfecto buenísimo buenísimo bueno buenas tardes muchas gracias a la universidad obviamente muchas gracias a Gabriel por la invitación la verdad que una alegría sumarme a esta actividad como decía Gabriel en el 2011 participé también de otra charla esa vez la hicimos presencial allá en Lomas en el auditorio fue muy linda también muy linda actividad bueno ya dijiste un montón de cosas pero mi nombre es Alejandro Rosa soy socio de PwC trabajo en PwC hace 23 años fue mi tercer trabajo pero a los 21 años así que tengo más años en PwC que fuera de PwC lo cual ya es bastante fuerte decir bueno tengo 44 años hicieron la cuenta tengo dos hijas gemelas de 12 años así que y bueno mi formación fue de contador yo estudié en una en una universidad este que tiene mucho vínculo con con Lomas este porque comparte muchos profesores que es la Universidad de Morón este así que ahí me recibí de contador y después hice estudios adicionales en cuestiones de de management de gobierno de las organizaciones y en normas normas internacionales de contabilidad también la verdad que aparte de ser contador y aparte de mi formación básicamente y mi dedicación profesional como auditor como bien decía Gabriel creo que yo me defino como una persona muy curiosa entonces son muchas las cosas que estudio que leo y las cosas que me interesan realmente le pongo mucha pasión al igual que Gabriel que le pone mucha pasión también a todos los temas entonces creo que también por eso desde el 2009 que nos conocimos enseguida trabajamos juntos en muchas cosas y compartimos muchos proyectos también en la cátedra en la cátedra que nombraba que nombraba Gabriel y bueno y una de las cosas que a mí también como planteaba Gabriel me generó mucha curiosidad desde la primera vez que tuve contacto con la temática fue el tema de gobierno de las organizaciones porque me parece que tiene como vos decís primero un abordaje que todavía no ha sido lo suficientemente profundo al menos en Argentina y que tiene un montón de aristas que uno va abriendo en la medida que va avanzando en la temática y como vos bien decías al principio cuando nosotros empezamos con la cátedra en el 2009 obviamente uno se apalanca en las cosas que conoce entonces nos apalancamos en las cuestiones de compliance en las cuestiones legales donde nos acordaban muchos abogados que pertenecían a la cátedra las cuestiones más tangibles es donde uno más fácilmente se apalanca para empezar en el estudio de una temática pero hemos ido evolucionando y cada vez estamos más metidos en las cuestiones de las responsabilidades tanto del directorio como de los otros organismos de las organizaciones en temas de estrategia en temas de cultura organizacional en temas de monitoreo de la gerencia en los temas relacionados con la visión de largo plazo y entonces bueno a medida que uno va profundizando va pudiendo también amalgamar esas cuestiones más más soft si se quiere y no tanto en las cuestiones duras del compliance o de los temas legales que bueno que bueno eso fue en los últimos años en PwC o en la cátedra o en nada no en la cátedra en la cátedra y bueno en PwC en la medida que fuimos también avanzando con proyectos de consultoría en temas de gobierno de las organizaciones también porque también el mundo va cambiando si si es que es fundamental incorporar esos aspectos la cultura la estrategia toda la visión del negocio me parece que es clave y que se puede agregar mucho valor desde ahí exactamente exactamente coincido y bueno nosotros como bien decíamos en la cátedra desarrollamos varios programas que también como vos bien dijiste Gabriel en un inicio los participantes los programas eran personas de las corporaciones ¿no? como vos decías King, Rogio las empresas que quieras si vos mirás hoy quienes vienen a los programas familiar exactamente ha evolucionado mucho hacia la empresa familiar hacia la PYME hacia empresas medianas inclusive muchas del interior del país empresas que están digamos transitando de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera generación entonces ahí requieren un reperfilamiento de su gobierno con la incorporación de nuevas personas a los directorios con gente de la familia y gente extra de la familia entonces todo eso genera una dinámica que hace que genere que genere mucha inquietud en el buen sentido en el grupo de dirección para profesionalizar el enfoque ¿no? Sí vos sabés que no te quiero cortar mucho pero no, no, no yo le había dicho bueno, además de Alejandro Carrera bueno, para mí ha sido un profesor que quiero mucho y que tenía mucha interrelación con Guillermo Perkins y yo le decía a Guillermo le decía a Guillermo Guillermo no tenía tiempo en aquel momento le decía el potencial le decía a Guillermo el potencial que había para desarrollar este todo lo que era los órganos de gobierno de la empresa familiar dentro de la cátedra ¿viste? porque empresas familiares es una cátedra aparte pero hay una sinergia porque soy un convencido vos fijate que en realidad bueno, las empresas que cotizan en bolsa nacionales son importantes las multinacionales vos sabés que la dinámica del directorio es otra pero la verdadera dinámica es la empresa familiar PyME exacto y yo descubrí ahí por eso que te digo esta empresa familiar puedo decir en ese momento los accionistas de Lera era la familia Gold la familia Sigman y la familia Silecki que son todos muy conocidos sobre todo Sigman que aparece en todos lados pero bueno para que vean digamos eso para mí fue un aprendizaje fue extraordinario lo que aprendí en la práctica en esa empresa trabajando con esas con esas personas que son extraordinarias una dinámica personas que conocen el negocio vienen de los padres conociendo el negocio y trabajando con los hijos yo en este caso me tocó trabajar mucho con Leandro Sigman entonces vi todo el proceso generacional algo impecable ahí hay una oportunidad tremenda y bueno y por otro lado otra de las cosas que vemos también es que la temática que ya lo sabíamos pero a veces cuesta ponerlo en la práctica que la temática de gobierno de las organizaciones también es muy importante para las ONG y para las como vos bien decías para una universidad yo también digamos por mi actuación profesional yo también en el 2008 soy secretario técnico de la FAPS de la Federación Argentina de Consejos Profesionales entonces participo también en la Junta de Gobierno y en la Mesa Directiva de la Federación que son entidades también digamos civiles no comerciales y que también tiene una dinámica de gobierno completamente distinta a las empresas pero también los conceptos del gobierno de las organizaciones son válidos y aplicables con otro enfoque pero también válidos y aplicables entonces bueno creo que hemos ido participando de diferentes ámbitos con el enfoque la clave de lo que decís nuestra carrera en Lomas es licenciatura en administración pero lo que verdaderamente damos es una licenciatura en dirección de organizaciones y cuando decimos organizaciones si bien por ser parte de una facultad de ciencias económicas el fenómeno empresa es el centro aunque para mí todo es empresa para mí un club de fútbol es una empresa para mí el estado es una empresa porque el concepto todo lo que es la técnica del management no solo que se puede se debería aplicar a todo tipo de organizaciones obviamente ajustándolo a los fines y a la misión visión y valores de esa organización pero claramente nosotros enfatizamos todo lo que hacemos en aspecto directivo por eso hablamos en formación directiva secas yo en un minuto le iba a poner a la cátedra formación directiva y empresarial pero en realidad es formación directiva para empresas para el tercer sector para el sector público para lo que fuera por eso me parece excelente lo que vos decís de la amplitud de ver al gobierno de las organizaciones como tal como algo que es clave para la sustentabilidad o me gusta más nos gusta más sostenibilidad a nosotros de la organización en el tiempo así que bueno de ese modo que yo en lo personal fui acumulando cierta experiencia y más que nada derivado de la curiosidad digamos todas las cosas que con lo poco mucho que uno hace también tiene que ver con la pasión que le pone y lo que le interesa y lo que le genera no sé si lo podés decir en PwC podés decir clientes sobre los cuales trabajan estas prácticas no hace falta que digas nada de confidencial pero a lo mejor para ilustrar a los chicos no, sí bueno hemos trabajado lo que pasa es que los proyectos de las organizaciones son bastante diversos nosotros trabajamos mucho vos lo sabés muy bien cuando fue que la comisión de valores emitió el primer código de gobierno societario entonces ahí muchas de las empresas cotizantes nos pidieron asesoramiento para poner en prácticas el primer código de gobierno societario entonces esas cotizantes te puedo nombrar Gas Natural Van que hoy ya no existe más con ese nombre en Naturgy pero en Natural Van trabajamos en la anónima en su momento trabajamos con con quién más con bueno con algunas compañías de Grupo Techín pero en eso fue un trabajo muy puntual de ayudarlos en esa primera aplicación y más que nada tenía mucho más enfocado en los temas de compliance y después te digo hemos y estamos trabajando en algunas compañías que que de la industria del software por ejemplo que están intentando un despegue más internacional ayudándolos con cómo se cómo se arma el directorio qué perfil de directorio independiente incluir en el consejo de administración como va a decir bien para para ser atractiva la empresa para una cotización cómo definir digamos qué comités tienen que tener ese es el tipo de proyectos que hacemos es muy variable porque a veces vos decís bueno qué tipo de compañía es el donde trabajamos para esto y la verdad que depende de la necesidad propia de la compañía no depende de un sector específicamente o de un un estadio de la compañía cada sector o cada estadio tiene necesidades distintas respecto de esta temática ¿no? Perfecto voy a hacer un pequeño impas se acaba de unir Javier buenas tardes Javier un gusto si querés aparecer en pantalla estamos con Alejandro así que tenés ahí un fiel a PWC también no sé si estás por ahí Javier ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿cómo andás? Javier ¿cómo andás? ¿cómo andás? no lo presentamos ¿cómo andás Javier? ¿todo bien? todo bien muy bien qué alegría verte Javier bueno igualmente bueno bueno seguimos con Ale después bueno dale dale vos sos de la casa participá cuando quieras pero este es un espacio de Ale no le ponemos ritmo así que vos metete cuando quieras pero a partir de que terminamos con Ale por supuesto seguimos con vos pero meté juego hagamos trilogía por supuesto Ale te decía lo del consejo de administración porque me volví loco explicando que una cosa es un director viste la gente cree que esto es lo mismo que estás hablando del director de marketing del director de finanzas no no es eso entonces viste como que es más fácil hablar de el consejo de administración pero bueno en la Argentina usamos la palabra directorio pero bueno seguí adelante porque no te quería interrumpir con tu presentación no dale si quieren hago la presentación son cinco slides nada más simplemente para aceptar el tema tranquilo a ver esperen que vamos a tratar de no hacer mucho lío a ver ustedes me dicen si se ve si fijate si podés ponerla más grande el modo de presentación ya está perfecto ahí va ya veo reunión ya veo la sala de directorio ya está lista ya pusimos la sala de directorio bueno nada simplemente para para setear un poco de qué hablamos cuando hablamos de gobierno de las organizaciones y bueno de lo que hablamos es un sistema de toma de decisiones y de la forma en la cual se ejerce el control se administran los mecanismos de incentivo dentro de la organización y la información que fluye dentro de la empresa dentro de estos tres grupos que vos bien nombrabas al principio Gabriel los propietarios de la empresa el directorio o el consejo de administración y la administración es decir el management no los que están administrando el día a día del negocio y el propósito del gobierno de la organización es alcanzar los objetivos de la organización acrecentar el valor de la misma y también responder a los requerimientos de los otros interesados este es una definición que nosotros usamos mucho en la cátedra esta definición porque nos parece bastante complejiva la filosofía que nosotros creemos que tiene el gobierno de la organización entonces para hacer un resumen de eso nosotros vemos el gobierno de las organizaciones como el sistema por el cual la organización es dirigida y controlada en el cual se establecen los objetivos y se monitorean los riesgos y la performance de la organización y hablamos de organización como dijimos hace dos minutos porque esto es aplicable para las empresas para las ONGs es aplicable para el Estado también para las sociedades civiles como les decía recién la Federación de Consejos Profesionales que es donde yo también actúo en todos los casos uno necesita que la organización sea dirigida sea controlada se establezcan objetivos y se monitoree la performance y los riesgos los riesgos propios de la actividad y este instrumento que nosotros llamamos multipropósito lo que busca es asegurar la sostenibilidad si es que les gusta más el término de lente alinear las estrategias de largo y corto plazo digamos de alguna manera ahí una de las cosas que busca el gobierno de la organización es compatibilizar dos visiones distintas que pueden llegar a tener por un lado el management y por otro lado los accionistas el management quizás con una visión de más corto plazo de obtención de resultados y los accionistas que pueden variar digamos pueden variar entre accionistas o inversores que quieren una rentabilidad de corto plazo pero otro que quiere una rentabilidad de largo plazo entonces el gobierno de la organización a través del directorio que es quien lo pone en práctica lo que tiene que buscar es amalgamar esas visiones que claramente genera una tensión en la organización entonces es un instrumento para alinear esas estrategias lo que se busca también es recuerdar el derecho de los accionistas proteger a los directores porque como vos bien decías desde el principio ser director de una empresa genera una alta una alta responsabilidad como dice libertad condicional exactamente iba a decir eso como dice el profesor Alejandro Carrera los directores de empresas están en libertad condicional es un poco extremista pero creo que hay algo de verdad en eso y por último también bueno obviamente incrementar la performance y el valor de la empresa eso lo vemos acá en esta pequeña en este pequeño diagrama que nosotros usamos muchas veces donde vemos que la empresa digamos tiene en el directorio quien administra estos tres sistemas ¿no? que se ven en los triángulos el sistema de toma de decisiones el sistema de control y monitoreo y la compensación de los ejecutivos llevándolo a palabras lisas y llanas se define la estrategia se toma las decisiones relacionadas con eso hay que compensar digamos al final de ese círculo que se retroalimenta por supuesto hay que definir la compensación de los ejecutivos que llevaron adelante esa estrategia y con el objetivo de qué de interactuar con el ambiente el ambiente está de alguna manera mostrado en esos cinco círculos ¿no? el sistema legal de las regulaciones o el entorno de negocios las relaciones con los inversores la competencia en la cual la organización está inserta la relación con los proveedores y clientes y la estructura de capital es decir digamos cómo la empresa financia sus operaciones con el objetivo de incrementar el desempeño y el valor de la empresa la relación con todos los pay holders la relación con todos los pay holders exactamente con un objetivo de incrementar el valor de la compañía y mejorar el desempeño otra de las cosas que siempre hablamos es la diferencia entre gobernar y ejecutar el directorio está para gobernar a la empresa y es el responsable de las decisiones estratégicas y de monitorear a la gerencia y la gerencia está encargada de ejecutar llevar el día a día los negocios de desarrollar implementar y mantener diseños de organizaciones organizacionales superiores de que funcione la empresa de la manera necesaria para cumplir con la estrategia aprobada por el director Ale yo uso una metáfora de chiste digo que los miembros los integrantes de la cátedra somos el consejo de administración yo lo presido como titular y ellos son el management es como que la figura para que ellos vean que como nosotros digamos tomamos las decisiones y controlamos como ellos ejecutan estas decisiones a lo largo del seminario cumpliendo los trabajos prácticos exactamente es aplicable realmente la analogía es la metáfora digamos para jugar si, si por supuesto acá los objetivos no es incrementar el valor de la empresa sino agregarle el valor a la carrera profesional de ellos exactamente pero bueno es lo mismo el objetivo no tiene por qué ser como decíamos antes no tiene por qué ser pecuniario digamos acá estamos hablando de organizaciones de todo tipo exacto bueno esto lo voy a pasar muy rápido porque es bastante esto es fantástico este es el modelo conceptual de pwc me encanta me encanta esto es valiosísimo no sé si es confidencial si lo podés llegar a compartirlo podemos con materiales de cátedra pero este modelo me encanta porque te dice son siete no eran siete las siete áreas y qué se hace en cada área esto está me encanta el modelo pwc no tengo nada contra pero bueno el sponsor oficial es pwc la pwc es muy buena pero pwc para mí es el sponsor está muy bien está muy bien no a ver este marco conceptual que nosotros usamos cada vez que tenemos que encarar algo relacionado con con cubiernos organizaciones ya sea un proyecto con un cliente o alguna cuestión relacionada con con algo académico digamos entonces nosotros dividimos el cubiernos organizaciones en siete áreas que tiene que ver con la estructuración del directorio cómo armamos el directorio es decir qué grado de independencia van a tener los directores de la empresa eso va a ir variando de acuerdo con la necesidad de la organización a medida que va pasando de estadio en estadio si el presidente del directorio tiene que ser la misma persona que el gerente general o no ahí hay media biblioteca que dice que sí cada vez más chiquita y media biblioteca cada vez más grande que dice que es mejor separar los dos mejor separar ¿qué opinás Javier? ¿qué opinás Javier? ¿qué opinás de hablar? no, no de hecho a ver por ejemplo a mí que me toca ahora estar en el directorio de un banco ya hace tiempo que en las normas de gobierno corporativo del banco central no permitieron y eso se da mucho en los bancos multinacionales que viste que tenían una sucursal acá y que el mismo tipo que era el CEO era el presidente viste del directorio entonces todo eso lo hicieron cambiar paulatinamente y de hecho yo en el banco que estoy hay un presidente que no es ejecutivo del no es un chief executive officer del grupo de digamos del leadership los líderes ejecutivos de la organización ¿no? donde están el gerente general y los gerentes de cada área podemos decir dónde estás vos ¿no? podemos decir sí, sí en un banco chino a raíz de la pandemia me llamaron no sé por qué no, pero un banco muy grande es uno de los bancos más grandes del mundo allá es impresionantemente enorme y bueno y son muy es muy control muy conservador y muy muy de control del riesgo o sea hay una cantidad yo estoy en todos los comités de directorio pero son son eternos después les cuento un poco sí, después hablamos seguí Ale estamos así ves el ritmo es un programa de televisión Ale está perfecto está perfecto es lo que habíamos hablado vine preparado para eso no esperaba otra cosa buenísimo buenísimo nada bueno hablando de la estructura del directorio el tamaño no es lo mismo que tiene un directorio de tres directores que de nueve digamos todos tienen su análisis el periodo la sucesión la confidencialidad todo lo que tiene que ver con la estructura del directorio la segunda el segundo vector digamos tiene que ver con el desempeño del directorio y cómo se mide ese desempeño entonces ahí hablamos de la responsabilidad del director de cómo se organiza el directorio de cómo es el reclutamiento y la capacitación cómo se remuneran los directores la evaluación informes y los tipos de reunión después entramos en lo que son ya las funciones propias del directorio entonces hablamos de cómo el directorio se vincula y se responsabiliza de algún modo de la elección de la estrategia la planificación y el monitoreo y ahí tenemos también varias cuestiones varios puntos de estudio hablando de la visión y la misión el plan estratégico el plan de negocios y digamos sobre cada una de esas cuestiones el directorio tiene algo en que participar y definir o aprobar digamos y nosotros decimos challengear a la gerencia hacer las preguntas correctas que siempre la función la mejor función de un director el siguiente tiene que ver con la administración del riesgo otra de las grandes funciones otra de las grandes responsabilidades del directorio para monitorear ¿no? cómo la compañía primero determina cuáles son sus riesgos elige cuáles son los riesgos claves determina un plan de mitigación y controla que se cumpla ese plan y en el medio una de las quizás de las decisiones más complejas que debe seguir que es el apetito al riesgo de definir hasta qué punto la organización va a admitir correr cierto riesgo porque no todos los riesgos son susceptibles de ser mitigados totalmente y alguien dijo alguna vez que una organización sin riesgos es una organización sin negocio entonces creo que esa es una de las cuestiones de sintonía más fina donde el directorio tiene que participar exactamente mapear los riesgos es clave exactamente y luego la estructura de comités del directorio los comités son pequeños grupos de trabajo que tienen responsabilidad sobre determinadas temáticas dentro del directorio así tenemos el comité de auditoría o el comité de riesgos o los comités de sistemas o en el digamos en los bancos como bien decía Javier tienen otros otros comités que son obligatorios por el banco central por disposición del banco central entonces bueno cómo se amalgama la estructura de esos comités con el directorio en pleno y después dos cuestiones relacionadas con la relación con terceros que tienen que ver con la transparencia y la información para generar tanto interna como de divulgación hacia terceros y la responsabilidad de la organización que es otra de las cuestiones que el directorio debe analizar que tienen que ver con los códigos de conducta y ética los conflictos de interés cómo prevenir la existencia de pagos o residuos impropios cómo manejar cuestiones delicadas como las contribuciones políticas o las cuestiones de integridad salud y seguridad de los empleados y responsabilidad social y empresa a ver nosotros vemos que el gobierno de las organizaciones se puede dividir estas siete temáticas se pueden abrir de otras maneras pero esta es la forma como decía Gabriel que nosotros conceptualizamos los modelos de gobierno muy claro muy claro bueno y después pues nada dejarles una slide nada más sobre cuáles son las principales tareas del directorio las que nosotros digamos vemos que tienen que ver con seleccionar impulsar asesorar evaluar compensar y de ser necesario también reemplazar al CEO de la compañía o sea todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el apoyo al CEO es una de las funciones principales discutir revisar y aprobar la dirección estratégica de la sociedad del ente monitorear la performance asegurarse de que la sociedad o la entidad opera responsable efectivamente participar de lo que nosotros llamamos el tono de top o digamos el tono a nivel de de dirección de la empresa es decir lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con hacer lo correcto y tiene que ver con el código de conducta y el código de ética asegurar los recursos necesarios tanto humanos como financieros para alcanzar los objetivos de la entidad el directo nosotros siempre decimos que el directorio tiene que crear marco tiene que por un lado crear las condiciones para que el management lleve adelante la estrategia definida y eso tiene que ver con asegurar también los recursos o facilitar también que la empresa tenga los recursos y tomar las decisiones en ese sentido y después bueno velar porque la entidad tenga un sistema de gobierno efectivo que es otra de las cuestiones que nosotros tenemos que el directorio tiene que llevar adelante eso era lo que quería compartir como presentación simplemente para setear un poco la temática de de buenas organizaciones así que dejo de compartir la presentación gracias Alejandro la mandé la presentación muchas gracias yo la puedo compartir con los chicos si por supuesto muy gentil chicos después las van a tener en el classroom así que van a poder disfrutar yo le pedí a Alejandro obviamente que Alejandro podía hacer una presentación muy extensa y con mucho foco con muchos temas estamos hablando de alguien especializado yo le pedí que nuestro objetivo le dije los chicos no son contadores nuestro objetivo está en el manejo de lo que es el tema la relación de el CEO con el órgano digamos en este caso tiene que ver con el directorio o con lo que a mí me gusta llamar consejo de administración y este es el punto donde nos vamos a focalizar yo tengo miles de preguntas para hacerte pero bueno también hay varias en el chat ahora después vamos al chat por ahí como este tema es muy amplio y tiene que ver con ópticas de abogados contadores licenciados en administración ingenieros y dependiendo la temática de la organización algún especialista si estoy en energía alguien de energía no sé si estoy en una institución de fútbol alguien que conozca fútbol por decir algo tengo que hablar de racing entonces también tendría que hablar que Milito tendría que estar ahí en el directorio es la comisión directiva ¿no? es un tema me encanta el tema fútbol y esto ustedes lo saben el negocio del fútbol mueve una cantidad de dinero impresionante y miren si no necesita esta transparencia ¿no? no sé si ustedes tienen algún cliente no sé si PWC tiene algún cliente de fútbol pero es un tema muy interesante sobre todo porque yo sigo mucho bueno yo soy del Madrid sigo mucho al Madrid y el Madrid tiene un máster en todos estos temas es tremendo sí, sí, sí bueno, volviendo a este punto como es muy amplio con toda confianza Ale vos este vas viendo las preguntas yo lo voy a empezar por lo básico a ver si entre los incluso Javier también pero lo básico sería imaginémonos yo voy a hacer yo sé poco pero voy a pensar que no sé nada a ver preguntas muy sencillas yo estoy en una empresa y tengo que armar un directorio supongamos que es una empresa familiar importante digamos una empresa que tiene a lo mejor 200 empleados dos generaciones trabajando en la empresa una empresa que tiene un nivel de facturación interesante no hace falta dar nombre ¿cómo armó ese directorio? o sea la pregunta sería ¿cómo armó el directorio? ¿qué perfiles debería tener el directorio? y después la otra es vamos a una reunión de directorios pero primero no tenemos directorio queremos porque lo que tenemos es un directorio legal el que nos pide la sociedad y a eso no estamos hablando de eso porque eso sería lo mínimo queremos que funcione el directorio para agregar valor a la compañía ¿cómo? ¿qué me dicen? ¿cómo lo armo? bueno yo creo lo primero que tenés que hacer es preguntarte para qué querés el directorio ¿no? me parece que y uno no no digamos esa pregunta no siempre va a tener la misma respuesta ni entre organizaciones entre sí ni en la misma organización en diferentes estadios uno puede llegar a tener hoy la necesidad de un directorio para que la organización se profesionalice para que la organización salga al mercado a cotizar para internacionalizarla para encargar un nuevo negocio y ahí el perfil de los directorios va a ser distinto porque justamente una de las virtudes que tiene el directorio y una de las cosas más difíciles de lograr y que funcione de esa manera es tener diversidad de opiniones y diversidad de visiones y también donde se respeten esa diversidad de visiones y todos puedan lograr una síntesis que logre una decisión mejor o una toma de decisiones mejor no te dije algo Alejandro no te dije algo que esa empresa es mi familia y yo quiero poner a toda mi familia en el directorio si yo si no pongo a mi esposa de presidente en el directorio me mata porque ella es la que manda claro bueno entonces ya estoy en el horno ya estoy en el horno claro no no bueno entonces ahí quizás vos querés armar un directorio para tener a la familia contenida dentro de la organización cosa que no es menor en alguna circunstancia de las empresas a veces uno necesita en las empresas que el directorio sea un lugar donde estén todos representados porque querés subir a la familia al proyecto digamos ahí lo que pasa es que la discusión es amplia ¿no? porque a veces uno tiene negocios familiares donde lo que necesita quizás uno necesita expandir el negocio o hacer una inversión o o generar este una una diversificación o lo que sea y necesita que la los accionistas tengan que renunciar por quizás unos años al dividendo que venían recibiendo porque hay que reinvertir las utilidades entonces ahí quizás te convenga subir al barco como a veces decimos a esos accionistas para que vean bueno para subirlos al proyecto entonces digo cuando uno tiene que definir cómo armar el directorio tiene que pensar cuáles son las necesidades de la organización y el momento de la organización lo ideal es tener un directorio que sea diverso es decir que no todos piensen igual aunque a veces uno diría bueno sería mejor que todos piensen igual porque las cosas fluyen mucho más pero la verdad que el directorio tiene que ser un ámbito de discusión entonces vale la pena que haya diferentes visiones y diferentes ideas para justamente tener una síntesis mejor en la toma de decisión yo te puse ese punto te puse ese punto obviamente que es un chiste porque para que vean que hay una para mí hay que ir hacia la profesionalización porque en definitiva ese accionista tiene que estar puede estar representado por alguien muy profesional y bueno después vamos a ver el perfil de Javier pero imagínense en que Javier tiene toda una trayectoria y entonces reúne el perfil del director yo digamos hice mi curso yo hice mi curso de director certificado yo por decisión como quiero seguir en libertad no acepto ser director muy complicado pero a ver si a mí alguien me dijera Gabriel ¿qué puede ser director? y para que tengan una idea yo no puedo ser de cualquier cosa primero me tienen que calificar pero yo me animaría a decir bueno como soy contador público como soy licenciado de administración como hice curso de director certificado y trabajé 35 años en la industria farmacéutica en 10 compañías nacionales y multinacionales de las más grandes del mundo quizá si me evalúan por ahí ahí puedo competir pero yo no podía ser director de una compañía no sé director de un banco no debería ser por ahí puedo aportar pensando pero no tengo el expertise del banco yo vengo de la industria farmacéutica de la industria cosmética entonces ahí puedo volcar expertise 30 años de experiencia ¿lo ven? más allá de lo que yo puedo aportar como profesional ¿qué quiero decir? que no es para cualquiera o sea yo no sé si rankearía yo no sé si rankearía pero sin embargo no todos los directorios están de alguna manera integrados por personas que son de una trayectoria bueno lo vimos en el caso Enron y después lo vimos en la crisis del 2008 donde los directorios eran un desastre de las compañías financieras y esto pasó en Estados Unidos no estamos hablando ni siquiera de Argentina para que vean que es un problema mundial pero bueno vos definiste muy bien lo que el directorio profesional y dependiendo del objetivo vamos a la dinámica ahora ¿cómo? ya no tenemos el directorio vamos a suponer aunque sea una cosa que puede ser variable ¿qué número de directorio para una empresa mediana me aconsejás? 5 7 8 9 12 así de vamos es bueno justamente como decís es muy variable ¿no? depende de la necesidad de la empresa yo creo que este bueno viste que la norma argentina te permite para ciertas entidades tener un directorio unipersonal lo cual es una una contraposición total al concepto de cuerpo colegiado porque mira mira lo legal exactamente la idea nuestra es sacar el directorio como agregado de valor donde lo legal es lo mínimo es a ver no discutimos eso lo tenemos que cumplir acá queremos vamos por el plus sí por supuesto pero digo más allá de eso que es una cuestión bastante particular de la argentina yo creo que depende de la dinámica del directorio que vos estés buscando tampoco me parece que es lógico que tengas 15 personas en un directorio de una PIM pero digamos a mí me parece que un número no a mí me gusta impar porque a pesar de a pesar de que yo siempre digo que cuando en el directorio hay que empezar a votar se complican las cosas ¿no? sí obviamente porque es mejor acordar es mejor acordar y que sea por unanimidad cuando uno puede votar por ciertas cosas una vez dos veces ahora si todas las reuniones todo se define por votación y ahí se está complicando la cuestión y más vale que empieces a hablar con un abogado porque capaz que en la próxima tenés que ir con el abogado pero creo que un directorio estándar y ya digo es difícil conceptualizar para todas las empresas pero yo creo que entre tres y cinco directores para una pyme debería funcionar tranquila perfecto y una empresa más grande tomemos un caso Techin bueno no sé bueno también ahí podés llegar a tener once directores perfecto vamos a imaginarnos como ya ya tenemos la cancha tenemos los jugadores vamos a empezar a mover la pelota viste lo divertido que es cuando simulamos las reuniones de directorio en PWNLIAE tiremos algo tirate algo ya sea de la cátedra o de tu experiencia después la vamos a ver con Javier tirame una reunión de directorio así como es comentame el partido como es una reunión de directorio típica que tengo que saber tengo un reglamento tengo un estatuto tengo tengo un protocolo de la reunión tengo una minuta tengo un libro de actas participa o no el síndico quien puede venir hay un orden del día que emociones hay así tiramos todo sí tiramos todo bueno a ver para una reunión de directorio debería haber un orden del día con los temas que se van a tratar ese orden del día tiene que ser comunicado de forma previa a los directores para que se preparen para la reunión una especie de agenda exactamente que habitualmente estamos hablando de buenas prácticas no es lo que pasa muchas veces pero estamos hablando de buenas prácticas esa agenda de la reunión debería acompañada con la información que la sociedad ha producido para que los directores estén al tanto de la cuestión para tomar las decisiones que se tengan que tomar este es un tema muy interesante no quiero abrir muchas variables porque vamos a estar a las 2 de la mañana pero digo es un tema muy interesante quién define cuál es esa información ¿no? ahí estamos nosotros siempre el que te marca la agenda es clave el que marca la agenda es clave exactamente o sea lo que uno ve lo habitual es que los directores son muy pasivos en general y entonces toman la información que el management les da porque el management considera que esa es la información para la toma de decisiones un director activo debería participar justamente activamente en la definición de cuál es la información que él necesita para analizar un tema y tomar la decisión eso no pasa muchas veces pero yo creo que es algo muy importante entonces bueno yendo a la organización de la reunión hay una agenda hay un tema de la reunión hay un horario y un lugar para la reunión obviamente en medio de la pandemia las reuniones de directorio se están llevando a cabo igual que esto digamos por Zoom o por Meet o por lo que sea que también tiene su dinámica propia y ahí humildemente he escrito un par de artículos sobre eso sobre ese tema en el último tiempo pero bueno llevando una situación más normal hay un lugar y un horario para la reunión y la reunión es liderada por el presidente del directorio que va presentando los temas de orden del día y se van tratando los temas ahí el presidente tiene que ser muy ágil en la forma de presentar los temas y también ser yo siempre digo muy generoso pero también estricto en cómo da la palabra a los directores para que nadie acapare demasiado el debate y que todos tengan la posibilidad de participar ahí te pongo esto entonces la reunión la conduce un presidente sí que normalmente es el presidente del directorio sí claramente que a veces tiene la ayuda de un secretario claro vicepresidente puede haber o no sí pero pero es para cuando está ausente el presidente exacto y después tiene un secretario que es clave ese secretario sí sí exactamente el presidente para conceptualizar el presidente es un director más claro pero tiene la función del presidente del directorio la ley le da la representación de la sociedad entre terceros es un tema muy legal pero digamos dentro del directorio es uno más no es el jefe de los directores es otro tema que muchas veces se confunde el presidente del directorio es un director más que tiene una función de coordinación dentro del directorio pero tiene que liderar ese debate y tiene que también como un primus inter pares ¿no? exactamente esa es la definición y tiene que también administrar la agenda porque la reunión de directorio tiene un plazo digamos un tiempo no puede durar 25 horas digamos está plazada para 3-4 horas y tiene que ir teniendo muñeca para manejar el tratamiento de los temas para que todos los temas sean tratados en la reunión y otra cosa importante que tiene que manejar el directorio el presidente del directorio es que por cada tema haya una definición que los temas se vayan cerrando decidiendo y tomando una decisión en lo posible por unanimidad y que las decisiones que se toman se vayan se vayan dejando una bitácora lo que nosotros llamamos la minuta de la reunión que después se va a transformar en el acta de la reunión que con posterioridad la misma va a ser distribuida entre todos los directores para que procedan a firmar el acta Estos directores tienen un mandato vence el mandato de todos ¿Quién elige a los directores? Bueno la selección de los directores la selección de directores es de la asamblea accionista lo que se intenta muchas veces es que no todos los directores les venza el mandato al mismo tiempo sobre todo las empresas públicas donde es común la rotación de los directores justamente para no ir en contra del propio funcionamiento del directorio porque si uno tiene que robar a todos ¿Quién es el presidente? ¿Quién decide quién va a ser el presidente? Porque si bien es un director más digamos que el presidente es el en la informalidad el presidente es el presidente ¿no? Bueno en los papeles eso lo definen los directores en una reunión de directorio pero la realidad es que en general eso lo define si hay un actinista mayoritario lo define el actinista mayoritario Sí Eso lo define pero Javier vos tenés mucha experiencia con esto la realidad es que nosotros estamos muy acostumbrados al modelo argentino donde la bachillería de las empresas tiene un dueño y después de los uno tiene algunos militares en Estados Unidos o en Europa es muy común la existencia de empresas que no tienen dueño que son empresas públicas donde el accionista que tiene más participación tiene un 3% o un 4% Claro no hay un grupo de control No hay un grupo de control Muy bueno lo que pusiste no lo vamos a tratar pero para que vean la complejidad una cosa es el modelo americano otra cosa es el modelo inglés europeo y otra cosa es el modelo alemán los alemanes son diferentes también Sí 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 Los alemanes bueno tienen la utilización del consejo de vigilancia es otro modelo bastante distinto pero digo y obviamente el modelo de gobierno cambia radicalmente La Argentina estaría más encuadrada en una especie de Estados Unidos o Europa ¿no? Sí pero con la particularidad de que la mayoría de las empresas tienen su dueño con lo cual muchas veces todas esas cuestiones están muy pensadas para el modelo americano de un directorio cuasi en realidad en Estados Unidos como la propiedad está muy dispersa en las empresas el directorio realmente tiene un poder de supervisión del management muy fuerte es el contrapeso del management de una manera muy fuerte acá muchas veces se confunde nosotros siempre hablamos ¿no? de que en Argentina muchas veces la misma persona tiene los tres sombreros ¿no? el sombrero de accionista el sombrero de director el sombrero de manager y digamos se va cambiando y poniendo los sombreros a veces se ponen dos sombreros juntos y eso genera mucha confusión Javier sin espolear el final que lo tenemos que tenemos a vos si querés comentar algo no, no les puedo contar la experiencia que yo tengo hoy bueno un poco a vos como ejemplo de lo que contaba bien Alejandro de cómo funciona y los miembros no, en el caso nosotros somos cinco miembros debo decir que antes había dos accionistas uno mayoritario y uno minoritario el mayoritario le compró la parte al minoritario recientemente y quedó un solo accionista lo cual simplifica las cosas y dentro del directorio de los cinco somos cuatro directores independientes tres abogados y un contador yo hago el rol de experto financiero que lo pide el banco central y bueno también viene de las normas de los mercados de capitales eso, ¿no? y después está el presidente que responde directamente al accionista mayoritario no es manager pero sí representa es no independiente porque el tipo está ligado al accionista en forma directa ahí lo elige lo pone el accionista y lo manda desde oriente digamos particularidades que tenemos acá las reuniones de directorios son para pasar revistas de todo lo que ya se vio en las comisiones los directores hoy todos estamos en todas las comisiones relevantes bueno en alguna que otra que uno está o no está pero yo por ejemplo y cada uno tiene es el chair es el presidente de una comisión yo a mí me toca ser presidente de la comisión de auditoría lo cual es una obviedad ¿no? ¿alguna vez estuviste en la auditoría? ¿alguna experiencia tenés? claro y después estoy en varios relevantes que en el caso de un comité de créditos comité de riesgo de créditos que lo pilotea el área de riesgo después tengo hay un comité de riesgos que se tratan todos los riesgos y después bueno está el de remuneraciones no se aprueba las remuneraciones del management está el comité de lavado de dinero del otro que es muy sensitivo hoy con los temas de bancarios y de la wifi y la compra de los 200 dólares yo hasta estoy en uno que es de caso sensitivo tengo que aprobar cada persona que tiene una violación que hay que reportar a la UIF pasa por mi decisión o sea es un tema muy de trabajo esa parte es muy de detalle diría vamos a dejar algo para el final aunque está bueno que esto que decía Alejandro que tiene su complejidad pero en el caso nuestro en las comisiones uno es donde se discuten las cosas perfecto y después ya cuando se va la reunión de director está todo ya resuelto porque sería imposible discutir ahí vamos a dejar algo Javier de lo tuyo para el final aunque está bueno como sé que te gusta mucho la música está bueno que Spinetta y Cerati toquen juntos ¿no? nosotros que somos Spinetta y Cerati ustedes los dos ustedes uno es Spinetta el otro es Cerati dos grandes no, no tampoco nos compañemos bueno Ale así para yo me gusta ser muy pragmático para que los chicos vean decisiones claves que puede decidir el directorio y yo tengo acá por ejemplo algún tema ¿no? yo me voy a poner en director general que es la materia entonces digo ¿quién fija mi sueldo? ¿quién me evalúa a mí? ¿quién me renueva el contrato? ¿algo tiene que ver en esto el consejo de administración o el directorio? bueno, sí tiene mucho que ver ¿no? en cuanto a la designación del número uno del gerente general o del CEO como le decimos obviamente la designación la evaluación y la definición de la remuneración es una es una responsabilidad del directorio muchas veces delegada quizás a como decía Javier recién a alguno de los comités a comités de remuneraciones en el caso de la remuneración pero sí es una función es una función del directorio una de las cosas más interesantes para mí es la ley de sociedades define algunos muy pocos temas que tengan que ser aprobados por el directorio si vos te pones a leer la ley solamente la aprobación de los datos contables alguna cuestión relacionada con nosotros llamamos vicisitudes societarias una fusión una escisión una cuestión así pero el resto de las cuestiones que van al directorio tiene que ser una definición de la organización la organización debería tener una política de cuáles son los temas que se llevan para que el directorio apruebe considere y apruebe y sorprendentemente o no la mayoría de las organizaciones no tiene un listado de cuáles son los temas que hay que llevar al directorio y eso muchas veces depende del CEO y para mí esa es una debilidad en muchas organizaciones claro mirá esto yo soy el CEO y además presido el directorio y los directores me tienen que evaluar y poner mi sueldo muchacho por eso no me gusta que esté concentrada la función y acá por ahí ¿qué opinan ustedes como auditores? bueno esa es una de las funciones una de las críticas mayores al modelo de CEO y presidente del directorio misma persona ¿no? donde ahí claramente hay un conflicto de interés enorme e insalvable claro una cosita yo te voy a hacer dos o tres más pero voy chequeando Vero tenemos muchas preguntas no, no veo el chat sí Gabriel hay varias preguntas y varias ya fueron respondidas con las preguntas que vos fuiste haciendo así que a varios les ponías las preguntas sí tiro tres o cuatro más y ya le damos pase a los chicos nos gusta ustedes no tienen problema que los chicos le pregunten no, nos gusta esta frescura de que ellos puedan disfrutarlos por supuesto no, no bueno yo lo que quiero decir por si vos querés comentar algo Ale Javier vos intervení pero para vos tenemos el final no, no tranquilo tenemos hasta las diez yo sé el plato fuerte Javi no, los dos no, no, no no, por favor los dos está bueno que toquen juntos y si vos querés Ale vos quedate hasta el final también yo no te quiero dejar hasta las diez pero vos quedate bueno el punto es hay una serie de artículos muy lindos que escribió Alejandro que están todos disponibles en la página que el IAE tiene dedicado a la cátedra de gobierno de las organizaciones en el cual hoy antes que vos llegaras comenté el origen Javier otra de las cosas que creaste fue esa cátedra un fenómeno y fue el arranque porque había empezado con la otra investigación la del el valor que alegan los CEOs en las organizaciones bueno y de ahí fue derivando y nada estuvo bien porque la verdad que lo importante de estas cosas es poder sostenerlas en el tiempo cuando arrancó estas cosas no eran tan relevantes hoy cada vez son más relevantes entonces el valor que tiene haber podido producir eso y mantenerlo en el tiempo me parece que es muy significativo porque además es un tema que no se conversa no se habla de este tema no, es cierto a mí Alejandro Carrera cuando se enteró que yo lo daba en el 2006 en dirección general me dice vos estás loco no lo damos en ningún lado y vos lo das en loma y sí y ahí fue el puntapié inicial para que el IAE tenga la cátedra que me parece fantástico yo también tengo mi corazoncito por el IAE es una institución que quiero muchísimo entonces esos artículos a mí me encantan voy a entrar en orden inverso como los hiciste es decir el más antiguo hablaste del nuevo código societario de la CNB interesante hablaste de la cultura organizacional hablaste de los ciberataques en la agenda del directorio del CEO hoy estaría eso un hot topic fuiste un adelantado hablaste de los comités de crisis interesantísimo y hablaste de la sala del liderazgo virtual elegí vos lo que quieras hablar estos cinco artículos los pueden leer chicos es todo gratis pero bueno elegí vos algún tópico de estos o poné otro pero a mí me parece que esto está barba si querés empiezo por el último que tiene que ver con esas cuestiones que uno va viendo en estas dinámicas de las reuniones de directorios virtuales donde para claramente yo participo de los directorios como auditor muchas veces cuando se aprueban los balances pero uno también por la propia curiosidad en la temática uno se va fijando en otras cuestiones entonces creo que en las reuniones virtuales es fundamental una de las cosas que pongo en el artículo el liderazgo del presidente del director de la reunión y otra de las cuestiones que se profundiza mucho en las reuniones virtuales es la importancia que los directores vayan preparados a la reunión en la reunión presencial es fácil reengancharse en la dinámica de la reunión uno a veces se pierde se pone a pensar en los pajaritos y yo enseguida te reinsertá en la reunión virtual donde es mucho más esquemático todo si te perdés en un momento en la reunión difícil que te reenganches al menos en ese mismo tema protocolo para todo protocolo te hay que tener protocolo para el uso de la palabra porque si no se desmadra la reunión pero y otra de las cosas es que me parece que vos lo planteaste al inicio de esta reunión es y aplica perfecto para el directorio las presentaciones tienen que ser cortas concisas e ir al punto porque si es aburrido en un directorio una presentación de una hora imagínense en un zoom entonces es muy importante que las presentaciones sean muy al punto esos fueron los temas que tratamos en la reunión creo que el tema de ciberataque es un tema muy interesante también para los directorios sobre todo porque en general los directores no tienen conocimiento del tema yo tampoco creo que es un tema que en general es bastante poco amigable para los directores pero es un tema muy importante para las empresas entonces ahí creo que es muy importante que los directores tengan un asesoramiento adecuado sobre esos temas cuando se tratan sobre todo hoy digamos el tema de ciberseguridad creo que aplica al 99% en los negocios pero hay ciertos negocios donde es muy muy vulnerable son muy vulnerables bancos ni hablar Javier después no va a poder contar mucho más del tema bancos retail en internet y inclusive las empresas industriales donde muchas veces la supply chain o sea la cadena de suministros tiene mucho componente digital en cuanto a los pedidos inclusive al monitoreo de las compras creo que es una temática interesante también y donde hay mucho por trabajar los comités de crisis también creo que el COVID lo que mostró es que muchas compañías tenían su plan de contingencia muy lindo pero guardado en un cajón de hacía muchos años y sin actualizar y me parece que eso ha puesto de nuevo la temática del plan de contingencia en el tapete que creo que obviamente no es deseable la pandemia pero ha sido al menos una consecuencia interesante en ese sentido y bueno sí uno va escribiendo sobre las cosas que van surgiendo y que nos parece interesante bueno muchas gracias yo después les puedo comentar a los chicos cómo ven el material pero está en la página de la cátedra y como si bien estamos en una materia de licenciatura en administración pero hay alumnos que son contadores y algunos que además mi caso y ustedes que nos sentimos orgullosos de ser contadores también comentanos un poquito de la relación entonces el auditor el síndico y el directorio porque me gustaría que aparezca ahí el síndico y comentar un poquito el síndico puede integrar el territorio el directorio no está en la reunión y qué función cumple porque me parece que además de ilustrarnos a la licenciatura de administración a los contadores también es algo interesante bueno el síndico y ahí Javier vos que fuiste síndico muchos años también intervení por eso sé que tengo el primer nivel el primer nivel de Argentina acá el síndico es una función de fiscalización societaria establecida por la ley entonces tiene sus atribuciones específicamente dichas en la ley y son muy claras como un órgano de fiscalización en el sentido de que la compañía y el directorio en particular cumpla con lo establecido por la ley de sociedades por el estatuto y por sus reglamentos entonces tiene que cumplir ciertos ciertos procedimientos para velar por eso entre ellos participar en las reuniones del directorio para justamente velar que en las reuniones se cumpla con lo que indica la ley el estatuto de la compañía o del ente y los reglamentos el auditor tiene una función justamente de auditoría de los estados financieros o de otro tipo de información para divulgación últimamente está bastante ampliada la función del auditor externo hacia informes como el informe de sustentabilidad o el reporte integrado no solamente de los estados financieros pero históricamente era el auditor el encargado de dictaminar sobre los estados financieros del ente para uso de terceros de ahí hay una si bien son funciones que en algunas en algunos puntos se solapan y que inclusive en la legislación argentina el auditor y el síndico pueden ser la misma persona con dos funciones distintas pueden ser la misma persona son funciones más complementarias que similares perfecto Javier querés comentar algo de tu experiencia como síndico tan amplia en el momento cuando nosotros teníamos sindicaturas éramos síndicos y auditores a la vez o sea y después la parte más legal la cubrían generalmente abogados que eran parte también de la comisión fiscalizadora que eran representantes del estudio de abogados corporativos que tenía la compañía digamos entonces uno se repartía las tareas pero yo por ejemplo acá en el banco tengo una comisión hay una comisión fiscalizadora que participa inclusive de algunos comités el comité de auditoría participa junto con el auditor externo también está el auditor externo el síndico y los directores yo como presidente del comité y después otros directores y el auditor interno el head de auditoría que es de alguna manera el operativo es como mi brazo derecho con el que yo miro los planes de auditoría donde mirar los riesgos donde están ahora con el tema ideamos toda una práctica remota de auditoría en el COVID hasta imagínense cómo se toma un arqueo de fondos en el tesoro de un banco en China por ejemplo tienen robots que lo hacen ya hoy en los subsuelos de los bancos contando billetes en el caso nuestro acá lo hicimos con cámaras se pusieron cámaras y un tercero ajeno a la tesorería hace el recuento y uno lo fiscaliza mirándolo digo esto porque son particularidades cosas nuevas que empiezan a aparecer en el horizonte y después inauguramos todo un proceso de lo que llamamos auditorías continuas por ejemplo el síndico toma todo lo que hace la auditoría interna lo que hace la auditoría externa en realidad no nos superponemos tanto estamos bastante complementadas la función que sería ineficiente si no y hay tanto para mirar imaginen un banco con semejante cantidad de transacciones miles y miles de transacciones millones de clientes con complejidades reclamos los reguladores que están encima auditorías que hace el banco central auditorías que hace el área de tecnología del banco central o sea la UIF con el tema del lado de dinero si uno se pone a mirar las obras que dedican a compliance entre todos estos organismos de control o de contralor incluyendo el directorio es enorme yo desde que me estoy con un tema de compraria eso es lo que yo digo vos mirate el equilibrio ¿no? porque yo fuera integrante del directorio ponerle en una compañía farmacéutica en un banco mismo yo estaría diciendo la compra no digo que no sirva no me agrega valor yo quiero estrategia de negocio quiero ver dónde desarrollo el negocio qué mercado voy qué segmento qué nicho me meto en una fintech qué hago y todo está bien porque la compliance la tengo que tener y lo otro también ven la diversidad es que es transversal Gabriel todo esto vos cuando definís que ahora vas a hacer el onboarding de los clientes o sea la captación de clientes ni siquiera con ningún papel y no yendo a ninguna sucursal sino por reconocimiento biométrico firma digital una cantidad de elementos vos tenés que tener un proceso de compliance de todas las mejores prácticas con ciberseguridad si querés hacer que sea amigable y que no tenga tantas claves toquen tener que ir a un cajero a buscar todo eso se va se va a eliminar dentro de poco pero requiere un proceso interno inclusive de inteligencia artificial que detecta problemas en todo el funcionamiento entonces hoy hay un proceso digamos la pandemia aceleró los procesos de digitalización en distintas industrias y todo eso tiene acarregado nuevos riesgos y un rol que tiene que también ponerse en la agenda de directorio que es nuevo también debe un montón exactamente ayer justo veía por ejemplo el Santander creo que contrató para todo el área de tecnología alguien que venía de mercado libre y vos decís alguien que nunca estuvo en un bagué pero claro es que precisamente el proceso de aceleración que obviamente nosotros hablamos de transformación digital pero la realidad es que es una transformación cultural totalmente es transversal eso no te quepa duda es transversal y seguramente parte de la estrategia de todo este movimiento estratégico como decía Javier es que el compliance tiene que estar integrado al negocio está integrado no hay manera no hay manera porque hoy el negocio cambia y requiere una participación del compliance mucho más online y mucho más rápida en el site en el momento exacto por eso el equilibrio del negocio y sumado a esto las metodologías ágiles hoy tiene que ser todo ágil porque si no no me sirve si me da la solución para dentro de un año ya es tarde hay alguien que la hizo más rápido más eficiente y el cliente se me fue Javier vamos a seguir un poquito vos seguís también pero si vos no tenés problema Alejandro yo te había dicho más o menos hasta nueve menos cuarto si no tenés problema seguimos con vos hasta las nueve para la pregunta y después de las nueve ya seteamos con Javier y si vos querés quedarte bárbaro porque como fuiste interviniendo Javier te robamos 15 minutos no hay problema tranquilo pero bueno me pareció muy interesante desearme la banda y empecemos así ustedes hasta dialogar pero estás por ahí si Gabriel estoy acá bueno comenzate con con este pregunta de los chicos y adelante así vamos con los chicos yo los escucho acá antes que nada felicito a los chicos por la participación activa en el chat y le doy la palabra a Lionel Verón que es una persona que es participante en nuestra cátedra y también está trabajando en PwC entonces me parece más oportuno arrancar con él y ya después seguimos con el resto de alguien de PwC siempre todos los matrimestres así que Lionel por favor activate el micrófono y pregunta tranquilo bueno primero que nada buenas noches muchas gracias Alejandro por tu tiempo y la pregunta que te queríamos hacer desde SEO Network es ¿qué características consideras más importante en un director para poder afrontar épocas tan desafiantes como esta y en el país en el que obviamente vivimos? bueno bueno gracias Lionel buena pregunta buena pregunta a ver creo que la primera característica de un director es el temple en este momento de pandemia y en este país ¿no? el temple en el sentido de de tener una una solvencia tanto profesional como de carácter ¿no? este y me parece que que nada creo que tiene que ser una persona que tenga ganas de participar del directorio como ese ente colegiado de gobierno tiene que tener el coraje para hacer las preguntas correctas yo creo que si tengo que definir al director en una palabra es la persona que hace las preguntas correctas porque no tiene que saber de todo pero si tiene que tener la mente crítica para hacer las preguntas correctas al management cuando se le presenta algo y creo que otra cosa importante también es el tema de la experiencia parece que la experiencia en un ambiente como este siempre va va a generar valor porque va justamente a aportar al otro ¿no? a esa templanza y a ese a esa necesidad que hoy también tiene el management de sentirse respaldado por los directores Gracias Leonel le pasamos la palabra a Hernán Lai Hernán vimos que tenés varias preguntas en el chat si podés simplificarla en una sola así participa para también el resto Hay como 50 preguntas flota el chat Bueno buenas noches ¿qué tal Alejandro? desde Steel in Action te queremos agradecer básicamente la pregunta que te quería realizar era en función a la cultura te definiste al principio como un apasionado un curioso donde la cultura era un tema que te movilizaba ¿no? de hecho escribiste también hecho varias cuestiones análisis sobre la cultura lo que quería preguntar es siendo tan central ¿no? decía Peter Dracker que la cultura se come a la estrategia en el desayuno ¿no? ¿por qué en las organizaciones esto no o las organizaciones o a nivel académico no se estudia tanto como la estrategia por ahí? ¿qué pensar? Bueno creo que probablemente hay un tema de voy a hacer la palabra francesa de charm creo que la estrategia tiene más charm que la cultura ¿no? es más trendy ¿no? pero yo coincido con vos en que la cultura es fundamental y de hecho me parece una de las cosas que yo estoy pensando en el último tiempo y que eso es una de las cosas que escribí en ese artículo sobre la cultura es que uno de los grandes desafíos que genera la pandemia a las organizaciones es el mantenimiento y seguir construyendo cultura me parece que hasta ahora creo que en un periodo de seis meses las organizaciones han podido sobrevivir y adaptar su modelo de negocio y de operación de una manera bastante adecuada por lo que estamos viendo a la situación de pandemia pero esta situación llevada uno o dos años va a generar una degradación de la cultura en la cual los que no creo que pase digo pero me parece que uno de los desafíos de las organizaciones es seguir construyendo y manteniendo la cultura hay una frase muy interesante en un artículo que después le puedo pasar a Gabriel que está muy bueno sobre los efectos de la pandemia a la cultura que dice que la cultura es la caja de herramientas de la persona en la organización ¿no? no es una entelequia una idea y nada más no, no es la forma en la cual la organización le muestra a la persona cómo tiene que actuar en su día a día en la organización para la toma de decisiones para relacionarse con otros eso es la cultura esa cajita de herramientas que la persona tiene para actuar dentro de la organización ¿no? para aportar al objetivo de la organización y en la medida en que se vaya perdiendo esa cultura la persona que está en la organización va perdiendo elementos de esa caja de herramientas y eso es lo que no debería pasar perfecto muchas gracias gracias Hernán le pasamos la palabra a Sabrina de SEO Hunter hola buenas tardes Alejandro bueno muchas gracias te agradecemos de SEO Hunter por tu participación en este encuentro bueno teniendo en cuenta un poco tu trayectoria como especialista en lo que es gobiernos de las organizaciones y bueno no solamente escribís en lo que sería sino que como miembro de la federación como dijiste he leído al trabajar en su momento en CAPG de REPAR informes técnicos tuyos y un poco me interesa saber tu punto de vista en cuáles considerás que son las tendencias hoy y a futuro que las organizaciones tienen que tener en cuenta que no pueden faltar en lo que sería la agenda de los directivos una buena pregunta Sabrina muy buena muy buena pregunta viste como te siguen en el panse en todos lados Sabrina es contadora aparte por eso yo y hablé de los contadores está muy bien Sabrina voy a tener que cuidar más en lo que escribo porque pensaba que no me leía nadie viste no a ver creo que hay cuestiones que son muy muy importantes de acá a futuro me parece que hay una como bien decía Javier ¿no? hay cosas que la pandemia ha acelerado hay procesos que eran que lo veríamos bien de que eran sin duda iban a suceder en algún momento pero la pandemia ha acelerado y me parece que una de las cuestiones que los directorios no deberían dejar de tener en su agenda en el corto plazo es la digitalización de los procesos porque la digitalización digamos es ya una realidad en las organizaciones y no solamente en cuestiones o sea es transversal es transversal a su relación con los clientes es transversal a su relación con los proveedores a su cadena de suministros todo hoy tiende a ser digitalizado e inclusive en la interna de la empresa hoy la mayoría de las empresas tienen su recibo de sueldo electrónico es un modelo de digitalización también entonces me parece que la digitalización es un tema muy importante el otro tema que creo que no pueden dejar de tener es el tema del COVID y de la reformulación estratégica derivada de las consecuencias del COVID ya pensando en una etapa post-COVID esa me parece es otra cuestión clave y te diría que otra de las enseñanzas que ya lo dijimos antes el tema de los planes de contingencias y de la administración de riesgos me parece que necesita una reformulación en muchas organizaciones muchas gracias gracias a vos gracias Sabrina ahora le pasamos la palabra a Vic Banseo a Patricia Paz Patricia vimos que tenés varias preguntas lo mismo si podés simplificar en una o la que consideres más relevante mejor bueno hola Alejandro gracias por tu tiempo y me pregunta ¿cómo se puede mejorar el gobierno corporativo de una empresa a lo que hoy estamos viviendo? ¿cómo cómo puedes o sea mejorar el gobierno corporativo en digamos en las circunstancias que tenemos actualmente si vos bien bien bueno muchas gracias bueno creo que una de las formas de mejorar el gobierno corporativo en estas etapas es poniéndolo en práctica creo que es importante que las organizaciones den un paso adelante en su aplicación de los procesos de gobierno en sus prácticas de gobierno en separar las funciones entre como dijimos ¿no? pensando en una pyme entre accionista directorio y management no es necesario que digamos esas tres funciones dentro de la organización estén llevadas a cabo por personas distintas lo que importa es que en el momento de hablar como accionista se hable como accionista en el momento de hablar como director se hable como director y se actúe de esta manera y lo mismo como management me parece que la respuesta a estas circunstancias tan complejas es es más más aplicación de los principios de gobierno y de las buenas prácticas que no significa que para todos sean las mismas las buenas prácticas depende como dijimos antes del estadio de organización de cómo de cuáles sean sus proyectos de cómo claro de cómo va evolucionando su negocio pero me parece que es eso es más aplicación de buenas prácticas muchas gracias no a vos por la pregunta gracias Patricia le damos la palabra a Julieta Sanda de Visionary hola buenas noches Alejandro un gusto muchas gracias bueno de Visionary te queríamos consultar cómo lográs compatibilizar los diferentes intereses de los stakeholders al momento de tomar una decisión o desarrollar una estrategia y si existen diferentes stakeholders que tengan intereses que vos priorizas por sobre otros y si antes de desarrollar tu estrategia los podés podés definir estos intereses de las partes para poder reaccionar adecuadamente ante los mismos muchas gracias no, gracias a vos Julieta está muy buena la pregunta y la respuesta está en parte de tu pregunta la forma de administrar los stakeholders es justamente analizar quiénes son tus stakeholders ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas respecto a la organización y generar un plan de relacionamiento con cada stakeholder y en base a esas a esas expectativas que uno a veces válidas obviamente que el stakeholder tenga respecto a la organización respecto de cómo priorizas a los stakeholders bueno claramente para mí la forma de priorizar a los stakeholders es teniendo en cuenta dentro de ese análisis qué influencia tienen los stakeholders respecto a la organización obviamente uno le tiene que dedicar más tiempo a aquellos stakeholders que tengan una influencia mayor sobre la organización empezando por los accionistas los reguladores ahí pensando en Javier que tiene más experiencia práctica que yo seguramente para un banco el banco central es un gran tejido el banco central y otros reguladores como la UIF por ejemplo por supuesto son dos reguladores muy heavy por decirlo así muy pesados y después bueno hay un tema que no dejaría afuera que tiene que ver hoy con los impactos medioambientales y los impactos comunitarios sociales que el tema social es un tema no menor en todo el planeta las desigualdades sociales cómo se posiciona esa empresa en una comunidad etcétera etcétera o sea esta cuestión del triple impacto es cada vez más una cuestión común a todas las organizaciones empresariales no solamente las empresas veo las empresas de la well-being economy como se dice o de la economía del bienestar sino que va teniendo ni después del COVID ni que hablar ¿por qué? porque además los propios empleados o los propios digamos clientes están demandando a las marcas una mirada diferente sobre qué es lo que producen cómo lo producen dónde compra la mercadería quién es digamos qué tipo de trabajo si cumple o no con las normas regulatorias laborales fiscales etcétera o sea hay toda una aceleración también en la calidad del empresariado que está demandada por los que no se dejó hoy si pudieras elegir dónde trabajar no vas a elegir trabajar en una empresa cuyos valores no se comparten con los tuyos no concilia con los tuyos entonces esto es cada vez más fuerte por eso esto que dice Alejandro de la influencia es muy interesante y tenés que analizarlo y dedicarle tiempo para ver cómo está rodeada quiénes son los estejoles que rodean a la compañía esto que dice Javier es fundamental porque todo lo que tiene con el triple impacto con la agenda que se habla de el ESG el environmental el social el governance ha dejado de ser una cuestión para las empresas de voluntarismo para ser estratégico totalmente porque hoy no tener eso te deja fuera del mercado yo te digo en el largo plazo en el mediano plazo te deja fuera del mercado es fundamental coincido plenamente gracias Julieta por tu pregunta un comentario Alejandro lo que nosotros decimos son los nombres de los team directivos dentro de la cátedra nos separamos en equipos y cada uno representa un equipo no fue mencionado antes nosotros arrancamos ya con nuestra metodología perdoná que no te explicamos eso ahora lo suponía perdón que yo iba a hacer una pregunta de hecho le mandé un chat acá a mi amigo Gabriel las conclusiones de SEO SEO esto SEO el otro o son equipos de trabajo dentro de la cátedra o exactamente yo lo quería ver Javier sí pero todos conocidos yo no las conocía todas nuestras identidades claro de la emoción que teníamos de llevar adelante este seminario es como que nos faltó explicarle a nuestros invitados esa parte entonces aprovechando este espacio lo explicamos siguiendo con esa metodología hay preguntas en el medio de equipos que ya fueron respondidas entonces la idea es primero agarrar al menos una pregunta por equipo y después seguimos con el resto dicho esto le damos la palabra a Emilio Olmos de SEO Virtual Hola Alejandro muchas gracias por tu tiempo quería consultarte en cuanto a la elección de un SEO si digamos pensás que es conveniente elegir a alguien que viene haciendo carrera dentro de la organización o por ahí traer de afuera que tenga mucha experiencia en el rubro y experiencia como SEO gracias buenísima la pregunta Emilio buenísima a ver una de las cosas que tiene que hacer el directorio y que tiene que tener siempre bien actualizada es el plan de sucesión y ese plan de sucesión del SEO del SEO y de alta gerencia tiene que tener en consideración esto porque esta pregunta que vos haces no tiene una única respuesta obviamente porque también depende de nuevo de las circunstancias en las cuales se encuentra la compañía y si vos querés darle un cambio radical a la entidad es probable que necesites a alguien de afuera y no a alguien que esté formado adentro o capaz que no capaz que tenés identificado adentro a un genio a un Bill Gates ahí adentro de la compañía a un Steve Jobs y bueno este lo tiene en cualquier cancha y me dice me parece que la respuesta obviamente no es única como te decía pero me parece que sí es importante que el directorio vaya llevando ese track de decir bueno tengo estos candidatos para ser SEO es gente que hizo carrera en la compañía es gente que quizás no hizo toda la carrera en la compañía pero entró en un puesto gerencial alto y bueno es la persona que yo estoy preparando en los últimos dos o tres años para que tome esa posición aunque no viene del riñón de la compañía o en algún momento decir no la compañía necesita un golpe de timón y tengo que romper con trayendo un SEO distinto para este momento de la compañía es otra de las cuestiones muy importantes que un directorio tiene que considerar y quizás es una de las decisiones más difíciles en el momento de reemplazar a un SEO no sé Javier si coincidís pero normalmente digamos las culturas tratan de sostener a la gente que se formó en esa misma cultura si son culturas fuertes buenas y que han resultado bien se trata de sostener de hecho el caso de este banco el que hoy soy el SEO bueno estaba en los bancos que fueron adquiridos sucesivamente el banco Boston en el Bank of America después fue el Standard Bank bueno se preservó allí y cuando vino vinieron los accionistas chinos también se sostuvo se entiende esto o sea porque respondía a una cultura muy adecuada representaba no había cortocircuito con los valores del nuevo accionista en fin le dieron continuidad y creo fue una excelente decisión en otros casos puede no ser así o sea lo que vos decís es así o a veces tenés que emigrar porque supone se te transformó el negocio no sé voy a poner un ejemplo así bien burdo una tienda al estilo Falavilla que ya no funciona mal las grandes tiendas sino que es todo digital tenés que ir a un modelo de logística distribución y agilidad a través de medios digitales en los procesos de compra y respuesta y de interacción con los clientes y a lo mejor ese es un tipo un tequi que venga un tipo que viene una formación de lo que es tecnología que lo pongas al frente de eso o sea esto está sucediendo es hoy sí sí incluso las empresas tampoco tienen claros los modelos y pueden ser transiciones también es cierto gracias Emilio por tu pregunta le damos el paso a Diego Mattiachi deseo positivo sí hola buenas noches le quería preguntar más que nada cómo se manejan los conflictos de intereses de los distintos grupos de la cadena de gobierno interesante todas preguntas fáciles también bueno los conflictos de intereses existen siempre digamos porque somos humanos y es muy probable o es posible que se generen los conflictos de intereses a la hora de tomar decisiones la forma de lidiar con esos conflictos de intereses es tener protocolos para esos conflictos de intereses primero identificarlos identificarlos donde muchas veces la identificación del conflicto de interés depende de que la misma persona los enuncie los conflictos de interés obviamente la organización debería tener algún tipo de lo que nosotros llamamos un screening para definir bueno cuáles son los conflictos de interés que se pueden dar y alguien que esté velando porque no sucedan o porque se administran de esa manera y después la forma de lidiar con esos conflictos de interés una vez que se ha identificado bueno la buena práctica es que la persona que tiene ese conflicto de interés participe quizás en el debate pero no participe en la decisión no participe en la toma de esa decisión que no vote al menos en esa decisión que pueda participar en el debate porque supuestamente que se ve en un director tiene derecho a participar en el debate pero al momento de decidir bueno no tiene que participar tiene que auto excluirse de la decisión y si no se auto excluye alguien en el directorio le debería hacer notar que se debería excluir y no participar de la definición muchas veces lo que se hace de un modo práctico es que la persona no esté en el recinto en ese momento en que se tome la decisión para digamos no generar una situación incómoda pero la forma es generando protocolos identificándolos y tratándolos de ese modo por ejemplo si el CEO o algún ejecutivo de la compañía es integrante del directorio y se lo está evaluando quizás ya tiene que salir para que se trate el tema ¿puede ser? Sí, claro por supuesto Mientras viene otra pregunta explicanos qué significa cumpla o explique algo típico ¿no? Algo típico bueno el cumpla o explique es un concepto de los códigos de gobierno societarios ¿no? donde muchas regulaciones tienen identificadas mejores prácticas de gobierno de las organizaciones esto fue creado en el código Cadbury que vos comentabas antes Gabriel al principio ¿no? donde están identificadas las mejores prácticas que las organizaciones deberían seguir pero la forma de responder a esas mejores prácticas o de reportar sobre esas mejores prácticas es que la empresa diga si cumple con esa mejor práctica y si no cumple porque no es obligatoria la mejor práctica explique por qué cree que no le es aplicable ese puede ser el concepto de cumple o explique entonces muchas de hecho es parte de nuestra normativa en la Comisión de Valores que ahora se modificó un poco tiene otro modelo pero originalmente la primera normativa fue del 2008 después del 2012 tenía el modelo de cumple o explique estaban enunciadas las mejores prácticas y las empresas deberían reportar si cumplían con esa mejor práctica y si no lo hacían ¿por qué? porque consideraban que no les era aplicable sí perfecto bien pasamos a otro equipo Coliseo Leonardo Greco hace una pregunta no sé Leonardo si ya estuvo respondida y querés hacer otra o trabajás sobre la que escribiste en el chat no la respondió creo que dos veces así que buenas noches tenemos genial tenemos la oportunidad de preguntar así que tenemos más preguntas si no molesta te hacemos una más sí por favor pregúnten perfecto bueno buenas noches somos del equipo Coliseo y partiendo de lo que comentamos acá que es formar un team directivo ¿qué capacidad considerás esencial para formar un team directivo? puesto que es el gran trabajo que tenemos en la cátedra y vos los ves de afuera o los auditas como comentabas ¿cuál sería la gran capacidad o la gran el aspecto más importante que consideras en team directivo? solo aclarar esto ¿no? esperá hago esta aclaración porque justamente tiene que ver con el gobierno corporativo lo que ustedes forman es un team directivo ejecutivo entonces Alejandro puede contestar las dos cosas lo que pasa es que una cosa es un team directivo ejecutivo donde quizá tengo que integrar roles más funcionales de un órgano como es el directorio donde tengo otra problemática quiero hacer esa distinción pero los que saben son ustedes así que a veces poder responder las dos pero quería aclararlo porque para Leonardo para que veas que lo que vos lo que ellos los chicos forman en la cátedra un team directivo ¿por qué? porque la simulación la cátedra ¿de quién habla? del director general ¿qué le decimos? que la dirección general en realidad como lo concebimos nosotros no es solamente una persona sino que es el C-level es la persona con el C-level le hacemos armar un team con todas las funciones para que entiendan la problemática la problemática del gobierno es otra problemática una problemática distinta y quizá puede haber aspectos comunes como arma el team directivo pero el directorio desde el punto de vista digamos operativo no es un team directivo sino que es más que nada un órgano digamos de de gobierno digamos para decirlo así pero ustedes son los que saben clarísimo no a ver en los dos casos primero si quieren planteo para mí la similitud en ese sentido la similitud es que los dos tienen que ser equipos y como equipo tienen que saber trabajar en equipo y tienen que saber utilizar y aplicar las mejores prácticas de un trabajo en equipo que tiene que ver con el respeto a la opinión de los demás con defender su posición pero de nuevo con respeto y tratando de todos aportar desde el punto de vista de su experiencia de su conocimiento para lograr los objetivos del equipo eso en los dos casos en un team directivo en un team me refiero de management lo que creo que es importante es la complementariedad de las de los skills de los conocimientos y las experiencias del equipo cada uno en su función en la parte comercial comercial financiera financiera y así sucesivamente y en el rol del CEO es el rol de coordinación del equipo ahí sí el CEO es el jefe de los otros del C-team y en el caso del directorio me parece que la fortaleza del directorio va a estar dada por la forma en la cual sus miembros aportan a estos tres objetivos que tiene el directorio el objetivo de la definición estratégica del monitoreo de las operaciones y de la de la búsqueda de la sustentabilidad de la sostenibilidad como les gusta a ustedes más de la empresa o de la organización y en ese sentido me parece que un punto a favor del directorio es la diversidad la diversidad de opinión la diversidad de experiencia la diversidad de conocimientos y yendo más a los soft la capacidad de escucha y como les dije antes perdón que lo repita la capacidad de hacer las preguntas correctas con al management en los momentos que es indicado me parece que esos son los pilares del equipo del directorio Javier vos que formaste tantos equipos quisieras agregar algo más no, no coincido este cada empresa es distinta también ¿no? pero hoy sí voy a decir algo que es una una condición que hoy es ultramente necesaria ultra necesaria para armar equipos tanto a nivel en el directorio no tanto porque quizás es un rol no tan ejecutivo no ejecutivo ¿no? pero sí en los roles ejecutivos hoy hay un concepto que se los voy a poner arriba del mostrador que se llama seguridad psicológica hoy necesitamos crear cada vez más ambiente de confianza porque es la única manera de avanzar de ser ágiles que es otra condición de la situación de la situación siglo XXI para adelante de poder generar una cultura de aprendizaje en la organización entonces necesitas que esos miembros de los comités ejecutivos que son el CEO y todos los líderes de áreas de negocio y de soporte estén de alguna manera en una condición vulnerable ser vulnerable ¿qué quiere decir? ser personas seres humanos antes que los roles que ocupan eso es clave hoy las empresas que logran eso son las que van a ser más exitosas de acá para adelante porque hay una necesidad de ser rápido de ser ágil y necesitas confiar en el otro y permitirte el error que el error sea un aprendizaje y no un objetivo de no que no exista todo lo contrario entonces todos los procesos que esto viene derivado del diseño crítico y del arte de la London School of Arts hay un libro muy interesante que se llama Especulación en Todo bueno tiene que ver con esto en el arte uno se permite ficcionar bueno hoy esto es necesario que los equipos de las empresas que tienen que crear nuevos productos y servicios rápidamente para atender a consumidores que son diferentes cada vez diferentes y singulares y demandantes bueno tenemos que tener estas condiciones de atributos de esos miembros si no los tenemos tenemos que rápidamente ayudarnos con coaching coaches esto que está hoy tan de moda pero bueno el coaching ontológico yo de hecho en mi experiencia les cuento dos minutos más no les quito más tiempo en esto pero cuando armé el leadership team en PWC contraté a un coach a Leonardo Walk busquenlo que es realmente un tipo muy interesante para vulnerabilizar al equipo hacíamos ejercicios de poner todo arriba de la mesa es decir decimos todo lo que pensábamos de nosotros mismos antes de que uno pudiera empezar a hacer un manager más horizontalizado para que cada uno tuviera libertad y autonomía para llevar adelante los proyectos como parte de una estrategia general pero digo esto hoy ayer justamente di este tema en la facultad en una diplomatura que estoy dictando que es sobre innovación humana en el contexto de las disrupciones tecnológicas hablamos de este tema de cómo crear ambientes y culturas de seguridad psicológica para que las personas puedan desarrollarse desarrollar el talento excelente Javier y vos mirá la cátedra también les contrata un coach estos team directivos para que lleven adelante la materia es que nosotros no somos profesores somos coach de ellos tratamos de mostrarles el camino pero ellos no recorren el camino voy a excelente lo tuyo y además con todo lo PWC espectacular Ale te hago una aclaración vos sabés que nosotros la cátedra también habla de sustentabilidad en Europa viste que usan más el término sostenibilidad ¿no? ¿y qué pasa? nosotros ponemos todo sustentabilidad y el otro día un alumno nos dice es distinto pongan sostenibilidad porque viene y le digo es correcto se tradujo mal pero bueno yo hablo también igual que vos sustentabilidad porque le digo en la Argentina es todo sustentabilidad en Europa en Europa es sostenibilidad pero es una risa porque me paso aclarando lo mismo que vos pero es simpático pero hacemos una sola última de esta parte y después si quedan las hacemos para la parte de Javier así que hagamos una y después cerramos con Ale la realidad Gabriel es que ya pasamos por una pregunta por equipo perfecto lo que vamos a hacer ahora vos Alejandro si querés quedate pero lo que vamos a hacer ahora como esto es un programa de televisión vamos a hacer algo divertido que es el pase hacemos el pase perfecto en el pase se ponen cosas tirantes yo tiro preguntas pero si quieren responden y si no se van a ver esta es difícil esta es difícil bueno no no quiero que digan nada confidencial pero puede ser muy ilustrativo sin lugar a dudas ambos estuvieron bueno uno está todavía y otro en el primer nivel de PWC una es una empresa en sí misma una organización profesional pero justo digamos líder en estas prácticas yo habría dos preguntas una que la sé pero que que te va a explicar Javier ¿cómo es la sucesión de un CEO en PWC y la otra es ¿cómo funciona? ¿qué órganos de gobierno tienen? ¿cómo es el directorio en PWC? si la pueden la contestan y si no no este pase queda en la historia te la dejo a vos Javier que sos especialista en esto no no bueno pero sí existe un órgano o sea vos tenés un leadership team que sería el comité ejecutivo de una empresa que es el CEO que se llama Senior Partner Territory Senior Partner bueno no importa es el CEO punto antes había mucha pudor en llamar CEO entre los contadores no sé por qué porque la profesión contable a veces te avasalla ¿viste? es como que es una cosa te cierra te cierra claro que te come a vos mismo pero hoy todas estas firmas evolucionaron hacia un modelo empresarial o sea reconocerse como empresa no como el estudio contable no 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 es una empresa que brinda servicios profesionales y bueno volviendo al tema de la sucesión no es un tema menor eso en el pasado estas compañías se guiaban mucho por la antigüedad cuestiones que eran la herencia digamos los legados herenciales hoy no es tan así tampoco hoy digamos digamos normalmente los socios que atienden clientes brindan servicios profesionales que siguen siendo trabajo profesional y tienen un doble sombrero que son ejecutivos que manejan los temas internos de la gestión de la compañía bueno van van teniéndose experiencias en esos roles y uno de esos es lo que es el que va a ser el sucesor normalmente naturalmente ahora el que lo elige o el que lo fiscaliza vos tenés un board que viene a ser como un con un directorio que lo que representa a los accionistas que son los restos de los socios que son los que votan por voto mayoritario a quien va a ser el número uno que arma el equipo pero también con cierto consenso con los socios porque no es porque si la diferencia que hay en este tipo de compañías es que es un modelo de partnership que se llama que es asociativo ¿qué quiere decir esto? no es que eso es un accionista que de por vida hasta que te mueras vas a ser accionista de la compañía y tus hijos y tu familia va a seguir no sos un accionista mientras prestes servicios a la compañía quiere decir que vos generes valor en la compañía una vez que vos te retirás y tenés una fecha para retirarte ahí dejas de ser accionista y le das paso a un nuevo miembro o a nuevos miembros es muy virtuoso el modelo yo creo que es una gran cosa que tiene este tipo de modelo de asociativo donde sos accionista pero sos el profesional que trabaja también entonces es como que hay una confluencia que la idea ¿cuál es la consigna? que vos cuando te retires de la firma todo lo que hayas trabajado esos años que estuviste ahí 20, 30, 40 en mi caso fueron 36 y hayas dejado la organización el mejor mejor que cuando la encontraste en sentido cuántico y lo que quieras en términos generales ¿no? entonces es un modelo distinto que una compañía normal ¿viste? no es tan no es igual pero tiene es por por esa razón tiene más complejidades también cuando te retirás dejas de ser socio y no percibís más nada no 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 hay algo así como un retiro o un seguro de retiro no no si vos haces tu hay una regla para que los socios cuando se retiran tengas nadie se la va a alcanzar vivir con una jubilación pero es tu ahorro es tu ahorro personal es tu ahorro personal pero si por regla la compañía te dice vos tenés que ahorrar tanto por ciento de tu ingreso en un fondo para que cuando te retirás tengas un mínimo para vivir dignamente ¿se entiende? sí la vida se adelante financieramente perfecto perfecto ahí tenés un poco nos describiste la sucesión y el tema del management team y ¿cómo están organizados en términos de estructura de gobierno? ¿de directorio? ¿o es el mismo management team el que hace esa función? es el mismo management team el mismo perfecto Ale dos cositas como es el pase igual vos podés quedarte si querés pero una es si hay algo que no te preguntamos que te gustaría comentar y la otra para que lo vayas pensando independientemente del tema si querés dejarnos un mensaje final para Lomas de Zamora para la Facultad de Ciencias Económicas bueno no creo que fueron muy buenas las preguntas la verdad que hablamos de un montón de cosas me parece que todos los temas importantes al menos los que yo tengo identificados los hablamos todos así que no no temas no sí les dejo es un mensaje humilde mensaje a los chicos nunca dejen de seguir capacitándose nunca dejen de seguir estudiando nunca dejen de pero quizás hasta no es necesario que sea estudiar de manera formal haciendo un posgrado lo que sea pero sigan investigando sigan leyendo sigan haciendo cursos tenemos ahora maravillosas herramientas herramientas que seguramente dentro de 10 o 15 años van a ser todavía mejores pero herramientas de estilo no sé de cursira o de herramientas de formación digital donde gratis uno puede acceder a una cantidad de cursos de cosas que ni se le ocurren ni se le podían ocurrir yo por ejemplo estoy haciendo un curso de historia mundial ahora en este momento de la pandemia aprovechando el tiempo y estoy haciendo un curso de historia mundial hice de no sé de negociación no quiero personalizarlo pero nunca dejen de seguir investigando nunca dejen de seguir teniendo curiosidad por lo que hacen y por otras cosas que a lo mejor les parece que no tienen mucho que ver con lo que hacen pero que les gustan y que les dan siempre les va a aportar algo así que mi mensaje sería ese que sigan investigando y siendo curiosos Ale bueno en nombre de la cátedra muchísimas pero muchísimas gracias en Lomas solemos decir que bueno somos muy sencillos pero también muy cálidos se me hace que es una frialdad no poder darte un abrazo virtual seguro que un aplauso y un abrazo virtual yo te daría un abrazo y los chicos te estarían aplaudiendo y espero que te hayas sentido cómodo estuvimos dos horas vos te podés quedar ahora arrancamos con Javier una hora y cuarto más pero bueno espero que te hayas sentido cómodo vos también y muchas gracias y si no te molesta te vamos a convocar en el futuro si es de tu agrado por supuesto no hay ningún problema muchas gracias a vos por la invitación y a todos realmente por la calidez que se sintió aunque sea de manera virtual yo los voy a tener que dejar porque les voy a ser completamente sincero tengo que ir a cocinar porque me tengo que cocinar hoy acá en casa así que los voy a tener que dejar pero no muchísimas gracias la verdad que me sentí súper cómodo fue muy divertido también lo académico creo que no tiene que estar separado la diversión así que yo para mí fue muy divertido y un enorme placer de reencontrarme con Javier que hacía muchísimo que no hablábamos y la verdad que es un placer Javier Javier es una persona que ha dejado una marca muy importante en PwC y en todos los bueno ahora soy socio pero cuando Javier era el número uno era gerente yo y la verdad que todos lo recordamos con muchísimo afecto porque realmente cambió la organización y la verdad que es una gran alegría haber compartido esta hora con él la verdad que me da mucho placer también él se explica por sí mismo cómo se gestiona una sucesión en una compañía exitosa él representa eso en su momento era un gerente cuando yo todavía estaba y era de las personas que tenían las capacidades para ser el sucesor de todo el grupo de socios que conducía la firma así que bueno es muy interesante esos procesos pero las compañías a veces no están habituadas yo creo que el ejemplo nuestro creo que es muy interesante para tomarlo como base ¿no? sin lugar a dudas Ale muchas gracias y bueno espero que te haya llevado una buena imagen nuestra de Lomas y bueno nos estamos viendo muchas gracias no por favor gracias a ustedes les mando un abrazo chau 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 adiós chau 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 Javier bueno te robamos unos minutos pero porque participaste que fue algo muy lindo no me expliques nada yo digamos está bueno que fluyan las cosas aparte de haberme encontrado con Alejandro para mí también es un placer y aparte digamos en los temas que él está bueno son justo los temas que me tocan a mí ahora en mi actuación si queremos profesional todavía de la parte corporativa ¿no? que la verdad que me sorprendió porque no había tomado la decisión de reincorporarme al circuito corporativo estaba más en un modelo de hoy una cosa que que ustedes como jóvenes son de las primeras generaciones que van a entender la la vida como una como una como una secuencia de múltiples etapas ¿no? ustedes creo que ya naturalmente lo van a ir reconociendo así no como el caso nuestro como los baby boomers que era una vida estructurada de tres etapas te educabas trabajabas te ahorrabas un poco te jubilabas disfrutabas un poco y te morías digamos ¿no? ahora digamos es una vida de múltiples etapas donde vos vas reinventándote permanentemente no importa y no hay una relación directa y cada vez menos entre la edad el rol y etapa de la vida o sea la biología hoy está transformándose y estamos asistiendo a procesos de lo que se llama neotenia en biología que es sostener condiciones juveniles en adultos mayores y eso te permite que vos puedas reinventarte seguir estudiando trabajar de hecho yo me fui de PwC por decisión propia porque había cumplido el rol y no quería seguir hasta la edad máxima de jubilar de retirarme por decirlo así y me fui a Singularity University a estudiar tecnología me fui a Israel a ver todo el sistema emprendedor el ecosistema traje ideas para proyectos que estoy haciendo ahora acá volví al mundo académico es decir lo que se llama un portafolio de actividades esto cada vez más se va a ver y donde lo que vamos a ver es una hibridación generacional cada vez mayor vas a encontrar compañías porque por otro lado el crecimiento poblacional está decreciendo a nivel global y los talentos van a seguir presentes en personas mayores adultos en adultos mayores que antes se retiraban ahora no se van a retirar o van a retirarse pero van a tener roles en proyectos van a seguir activos esto cambia también los paradigmas del formato de las organizaciones es un tema no menor y de los órganos de gobierno y de los management de las compañías lo tiro porque es un tema que hoy estoy en vengo excelente excelente te voy a pedir solamente voy a hacer una pequeña introducción de la actividad y así ya nos enfocamos al punto y después vamos al final con las preguntas hoy yo comentaba lo siguiente Javier participó en un montón de actividades no necesita presentación en Lomas pero lo voy a decir Javier fue profesor de auditoría en Lomas en la década del 80 o sea que tiene una trayectoria en nuestra casa muy importante paralelamente en los últimos 10 yo diría no en los últimos 12 o 15 años siempre está presente estuvo presente en casi todos los Lomas está presente siempre con nosotros y Javier un poco te hago el comentario en este Lomas que viene que también va a ser online nosotros digamos no tenemos tantas conferencias y las conferencias en realidad hay varias conferencias pero lo transmitimos por el canal YouTube entonces por ejemplo el formato de hoy es una innovación también esta dijimos ¿cómo podemos hacerlo? bueno como para que participen los alumnos porque en un canal YouTube pueden hacerlo por el chat pero acá para que participen lo que hacemos estamos grabando el programa y van diferido este programa va a ser parte se va a estrenar en el canal YouTube en la semana de Lomas Management así que viste que es un programa de televisión pero esto es la posibilidad que nos da la tecnología nos reinventamos y bueno reinventamos también esto que nos da algo muy lindo porque deja mucho esto el valor que estás aportando vos el que aportó Alejandro es espectacular para una cátedra universitaria porque se puede ver tantas veces como quieras si bueno hoy tenemos esa ventaja exacto entonces te doy el marco la idea con vos es aprovechar dos pasetas con Alejandro nos pusimos el tema de gobierno corporativo con vos queremos ver dos cosas la primera es la alta dirección vos sos una persona de la alta dirección y manejaste una organización como PwC que es una alta dirección no fácil porque es de profesionales de pares que es un desafío adicional así que yo te voy a hacer como siempre una entrevista más cortita con Javier tenemos entrevistas de dos o tres horas pero esta la vamos a hacer más corta y después vamos a pasar brevemente a ver tu posición actual que a mí también me sorprendió que justamente tiene que ver con el gobierno de las organizaciones y después abrimos las preguntas ¿te parece bien? perfecto más no estoy loco en total libertad como bueno lo primero vos dijiste algo que compartimos siempre primero la persona comentanos vos ¿quién es Javier Casasruba? y bueno mira una de las condiciones este no es un tema menor ¿no? pero hay que invertir tiempo en lo que es el autoconocimiento ¿no? es uno de las los atributos para tener lo que hoy se denominan activos transformacionales en esta vida de múltiples etapas que todos vamos a atravesar estamos atravesando por eso uno tiene que tener las capacidades para transformarse reinventarse ampliar ser un explorador eterno digamos ¿vieron como la imagen de el otro día rescaté porque como algo simbólico ¿no? en esto del rol de explorador de ser un explorador y conocerte a vos mismo al mismo tiempo ¿no? ¿para dónde va lo tuyo? ¿cuáles son tus valores? ¿para dónde? ¿qué cosas qué atributos personales tenés sobre los que tenés que apoyar? ¿un tema no menor? ¿voy a dirigir una compañía? ¿lo tengo que hacer desde la no tengo que forzar nada? ¿tengo que hacerlo desde el lugar donde yo me siento más cómodo y más fuerte para hacerlo? desde ese lugar es donde yo impulso las iniciativas lo que les decía lo de la imagen era la imagen de Jack Sparrow de Piratas del Caribe con la brújula que no te marca el norte ni te marca ni es un compás que marca donde va el barco sino que es donde por ahí bordean tus deseos ¿no? te marca algo parecido al lugar donde están los deseos donde está puesta donde está puesta la energía donde quiere estar puesta tu energía ¿no? y eso es lo que hay que descubrir ¿quién sos vos? primero una de las cuestiones más importantes es entender que hay que separar el rol que te toca ejercer de quién sos vos por eso hay mucha gente en el mundo empresario con la que me he topado en muchos años que cuando pierden el rol es como que dejan de existir hay muchos casos de gente que se retira de un rol y es como que se desploma entra en procesos de frustración de depresión bla 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 se enferma porque nunca tuvo claro quién era como persona como ser humano esto que les dije al pasar antes de vulnerabilizar te quiere decir eso no me creo que soy el número uno por supuesto ser el número uno pero cuando vos tenés que dejar y tomar la decisión de no serlo más es un duelo que vos tenés que ejercer sobre el rol y seguir siendo vos con todo tu potencial a mí me tocó hacer eso que es una de las cosas más difíciles cuando vos tomás la decisión yo había llevado un proceso transformacional como número uno hasta un momento y después se me acababa el tiempo como número uno y tenía que someterme a una nueva intervención de voto de votaciones del grupo de socios de la compañía yo en ese momento no quería que se perdiera las semillas que yo venía plantando para decir que el proyecto continuara entonces relegué el rol y el ego que estaba asociado al rol de ser el número uno el que tiene la capacidad de hacer y deshacer por el proyecto para que se preservara el proyecto ¿se entiende este tema? es un tema no menor pero tiene que ver con saber quién sos vos y qué es lo que cuál es tu propósito cuando vos el liderazgo es eso es tener un propósito y tiene que ver con dar un servicio no es alimentar un ego eso es eso es viejo es el viejo mundo corporativo de los 70 eso no hay que volver a eso lamentablemente hay empresas donde están todavía seteados en eso están en un estado muy primitivo en este sentido del liderazgo pero el verdadero liderazgo hoy es cuando vos tenés un sentido de propósito empujás una compañía hacia ese propósito y de alguna manera lo que está por encima de todo es eso no el ego o el rol que vos estás ejerciendo entonces bueno esto es un aprendizaje ni tú lo enseñas ni la universidad pero la inteligencia el desarrollo de la inteligencia emocional es un tema no menor y también de la empatía de las artes sociales o sea todas las habilidades interpersonales en este tipo de roles son claves si no es imposible porque el viejo modelo del control no funciona más el modelo actual es el modelo de crear organizaciones aprendientes de confianza que se va expandiendo y reemplazás el control por la delegación lo que se llama entregar la autonomía para que las personas desarrollen los proyectos si lo lleven adelante por supuesto con responsabilidad con el grado de responsabilidad necesaria pero son modelos muy diferentes de liderazgo a mí me tocó ejercer elegí un modelo que salía del modelo jerárquico iba un modelo de lo que se llama hoy redarquías que son modelos más horizontales donde lo que se busca ante todo es el bienestar de las personas que están en una organización esa es la base de todo si las personas están se lo voy a decir en criollo cagadas atrompadas los clientes van a estar insatisfechos más en una organización de servicios profesionales si las personas están mal los clientes van a estar mal ¿se entiende? entonces solo inclusive por una cuestión oportunística tenés que procurar que haya un nivel de bienestar organizacional que hoy no es un tema menor con la pandemia esto se aceleró el chief executive officer pasa a ser un chief empathic officer un líder de la empatía este es el cambio de modelo que tenemos que a lo que tenemos que llevar las organizaciones no es un tema menor esto el otro día hablaba en una investigación que estoy haciendo sobre desarrollo del talento digamos en la disrupción tecnológica con una directora de recursos humanos de una gran compañía tiene más de 10.000 empleados en todo el planeta por decirlo así y hicieron un diagnóstico sobre el estado de lo que es la salud mental de las personas en este proceso de trabajo a distancia trabajo en la casa roles modificados etcétera etcétera y por otro lado de estrés sobre todo en las mujeres que tienen chicos que tienen que estar en la casa todo el día están con los pibes encima no tienen ayuda doméstica bla 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 entonces encontrar eso que hizo esa compañía es porque está procurando que necesita seguir creciendo y le está yendo muy bien a esa compañía pero tiene que necesita que la gente esté bien porque la base de todo es el talento el desarrollo de las personas ese es el motor de una organización son las personas no hay un institucional son las personas si vos sabés que yo digamos tratando de de visualizar lo que te sucedió a vos como es muy difícil bajarse de un fórmula 1 porque te bajás de un fórmula 1 de alguna manera a mí me pasó algo lo mismo y me tuve que preparar para ese soft landing y hoy no estoy en esa posición porque mi responsabilidad en la facultad si bien es una responsabilidad directiva no es en la exigencia ni un 10% comparable del alto desempeño entonces yo pienso en esto lo difícil porque contrariamente yo creo que esta situación que estamos viviendo hoy y el cambio en realidad esto aceleró cambios que ya venían yo creo que liderar hoy es extremadamente complejo porque uno tiene que dar ese bienestar que vos bien decís pero en las culturas de desempeño de las compañías como es PWC y como las que trabajé yo que es el alto desempeño la alta competencia ¿cómo haces para equilibrar? ¿no? por un lado la atención somos un equilibrista este liderazgo porque tenés que equilibrar la atención del bienestar de la gente con la exigencia del cliente y ni hablar del accionista que la gente esté viendo que trabaje en búsqueda de los objetivos o sea son cosas que son compatibles pero el modelo es el modelo de crear marcos de confianza miren cuando yo tomé la aposta en la compañía como número uno era medio la situación de los recursos humanos no era buena o sea había una rotación que superaba el 30% o sea un tercio de las personas se iban por año es ingobernable eso el costo oculto de la rotación de las personas porque están agobiadas agotadas se sienten mal y abandonan la organización es enorme ese costo oculto no solo por lo que lleva formar una persona para trabajar y dirigir equipos que por lo menos te lleva tres años mínimo pero mínimo así y siendo un profesional un joven profesional pero además lo que impacta eso en la comunidad en los clientes la satisfacción de los clientes está directamente vinculada a eso entonces yo lo primero que tuve que hacer fue construir un marco de confianza hoy eso es indiscutible hoy en la situación post pandemia la nueva normalidad nunca va a ser normal es un no podemos volver yo tengo una nota que escribí sobre todo lo que se llama en inglés el business as usual el negocio como siempre era no es business unusual es todo diferente entonces no solo por la situación de las personas hay una afectación directa porque si hay algo que nos puso en claro la pandemia es que somos todos vulnerables desde las cuestiones físicas y hay mucho miedo hay miedos sociales que antes no eran tan arduos entonces eso es por un lado y por otro lado tenés seguir siendo competitivo porque tenés que digitalizar porque si no estás si no cambiaste un modelo de negocio que es una tenés que construir el modelo de creación de valor en pequeñas células creativas y de innovación que estén todo el tiempo prototipando y probando y en tiempo récord y sí rápidamente y donde el error es aceptado para como un medio de aprendizaje fíjate esto fíjate esto de modelo radical porque vos fíjate esto la cultura de auditoría es una cultura de control y precisión de alguna manera tengo que hacerlo rápido pero lo tengo que hacer bien yo vengo de una cultura donde el error es cero una industria farmacéutica nosotros decíamos en 10 años para lanzar un producto esto ya lo vimos hace unos 15 años yo trabajaba en Wired que hoy es parte de Pfizer y decíamos tenemos que acortar los procesos pero el producto no puede fallar y ya habíamos logrado en algunos procesos 5 años 6 años cuando a mí me empezaron a decir de la vacuna yo digo muchacho una vacuna si lo hacen en 2 años son unos genios y vos fíjate como la sociedad hoy está pidiendo hacémela rápido pero hacémela bien la atención que tienen los laboratorios y los científicos que están trabajando y por supuesto también los ejecutivos de esas compañías es tremenda la presión que van a tener porque primero la quiero rápido pero no me tengas efectos secundarios que no tenga problemas lo ven el problema es terrible yo lo viví en carne propia eso es una decisión complejísima así es bueno echar mano a las nuevas tecnologías exponenciales es lo que se está logrando para acelerar los procesos inclusive de testeo de nuevas drogas hay digamos hay inteligencia artificial que simula los test humanos y permite acelerar el proceso de aceptación de las nuevas drogas para distinto tipo de cosas identifica los targets que son las cuestiones a reparar en el cuerpo físico que normalmente son temas celulares ¿no? y de compuesto de las células que están alteradas o porque hay ciertos procesos metabólicos que están alterados pero justo el otro día di una clase de longevidad y de todo el ecosistema de la industria de la salud que es la fusión entre la biotecnología y la infotecnología de los datos que una de las cosas que permite es el nuevo la nueva forma de descubrir drogas nuevas que tiene que ver con esto que vos decís que rápidamente tardaba 10 años una inversión de billones de dólares sacar un y en los últimos no sé 10 años el promedio de nuevas drogas por año era 5, 6 no más cortó muchísimo Javier hay como siempre el tiempo nos va a quedar corto con vos porque realmente la riqueza es enorme quiero hacerte 4 o 5 preguntas a quemarropa que ya te las hice pero la hicimos para otro público viste el público se renueva diría Mirka Legrán entonces preguntas claves ¿no? nosotros creemos siempre obviamente en tener agendas en tener planes y fundamentalmente aquí el punto central sería cuando vos asumiste ¿no? yo no creo que vos ya se has improvisado ¿cuál fue tu agenda? ¿cuál fue tu agenda? ¿qué te propusiste en tu mandato cambiar? ¿cómo fueron tus primeros 100 días? ¿cómo armaste tu equipo? bueno primero el principal antes que eso es decir ¿cómo gané la elección para hacer el número 1? decinos el año para contextualizar creo que esto fue en el 2010 2010 correcto yo ya venía siendo parte del comité ejecutivo en el sombreo de marketing y comunicación armé todo el área de marketing cuando fue en el 2000 fue eso cuando fue la fusión entre Cooper Cilabran y Price Waterhouse y después bueno tenía a cargo mi trabajo profesional en los bancos a cargo del área de bancos y entidades financieras pero yo ya estaba en el leadership team y veía estas cuestiones que había con la gente el elemento clave es piensen es un tipo de compañía donde son personas y gestión del conocimiento son dos elementos talentos y gestión del conocimiento y después los clientes pero bueno pero la base es esa el activo es un activo totalmente intangible porque son las personas y el conocimiento entonces eso había venía sufriendo una degradación ¿sí? y yo estaba desconforme con eso por decirlo en esos términos y además había que incorporar procesos de innovación en la compañía en un sentido amplio era todavía muy jerárquico los modelos los procesos de trabajo el concepto del control estaba llevado al proceso o sea la rigurosidad de la tarea estaba llevada al proceso de cómo se trabajaba entonces eso ya no estaba ni siquiera en sintonía de época hay una cosa que un psicoanalista famoso que es Lacan que era Lacan decía pobre de aquel que no pueda leer la sintonía de época porque los recursos humanos que se tomaban el semillero de esta compañía ¿dónde estaba? en la universidad eran los jóvenes estudiantes que se formaban y hacían la carrera con la capacitación interna bueno se iba formando rara vez tomaba gente formada del mercado ¿se entiende esto? entonces eso estaba muy deteriorado entonces yo lo que hice fue escribir un manifiesto un manifiesto transformacional para los que tenían que votarme que eran los 60 socios piense en una compañía de casi 2000 en ese momento eran 1200 en la práctica profesional digamos regular por decirlo así más otras 300 personas en un centro de servicios de exportación de servicios pero los que votan son 60 entonces yo escribí esto que vos decís ¿qué es lo que hacia dónde quería ver la compañía? ¿cuál era la foto de la compañía que yo quería ver en los 5 años que iba a cumplir como número 1? ¿tu visión? la visión a 5 años ¿sí? y eso había un gran componente de trabajar sobre lo que eran las personas ¿no? y transformar esos procesos que yo les digo y había que recrear un marco de confianza después lo que hice fue con los socios una vez que gané la elección fue tratar de hacer un nuevo contrato social que era hacer un plan estratégico que nunca había estado nunca había existido y que todos los socios lo aprobaran una serie de reuniones de cada línea de servicio después de objetivos que me planifican no quisieran solo el presupuesto para el próximo año a ver cuánto íbamos a ganar y cuánto nos íbamos a llevar a la casa no yo quería una visión de largo plazo no una visión de corto plazo y fue un trabajo que me llevó como dos meses confluir en esto en armar sesiones con los socios todo el tiempo para discutir estos aspectos y ponerlos en un documento que fuera aprobado después el segundo gran rol fue armar el leadership team que algo ya comenté ¿cómo hacer? para hacer algo mezclado entre las distintas áreas de poder que representaban a los que habían votado y de alguna manera buscar a las mejores personas para lo que yo quería hacer para donde yo tenía la visión ¿sí? y entonces primero tuve que hacer este trabajo de eliminar lo que se llama ira organizacional subyacente ¿qué quiere decir eso? todo lo que no se dice y no se pone arriba de la mesa todo lo que los rumores todo lo que está bajo la alfombra todo lo que no se cuenta todo lo que nadie se anima a decir todo lo que la gente dice de una manera y después la hace de otra manera todas las inconsistencias que hay normalmente en el mundo corporativo tradicional ¿se entiende? entonces eso fue un trabajo del management y después lo que hice fue trabajar en lo que era reconstruir los marcos de confianza para un modelo donde en lugar del control reemplazar el control que era la ilusión del control era ya en ese momento una mentira ya vivíamos en un mundo del siglo XXI de incertidumbre a rajatabla como una sociedad global interdependiente sometida a los catástrofes globales del destino esto que estamos viviendo ahora es una más de esas catástrofes globales la pandemia pero antes hubo el terrorismo los desastres naturales hay una cantidad de catástrofes que van a seguir tenemos que tener agilidad transformacional para poder adaptarnos adaptabilidad a esto que es así entonces dentro de eso gestionar lo mejor posible entonces segundo punto como les decía en esa agenda reconstruir la confianza ¿qué hice? hacía reuniones hiper reuniones con toda la gente sobre todo los gerentes que era la línea que seguía y los jefes de equipo llamados seniors digamos y les contaba cuál era mi estrategia cuál era la estrategia a dónde íbamos nunca habían tenido transparencia en la información entonces para generar confianza tenés que transparentar decir lo bueno que somos lo malo que somos y lo que tenemos que cambiar entre todos bueno lograr que me creyeran hubo que ser muy consistente cuando uno decía algo y procedía de una manera consistente con lo que decía ¿sí? pero y después eran detalles escuchar a los demás escuchar las voces de las personas desde la mujer que servía el café en la cafetería que me decía Javier fíjese en la calidad de la comida el comedor es un desastre por eso la gente no va a comer entonces agarré hice una licitación y les dije o cambian la comida y mejoran la calidad o se van de acá entonces ese tipo de cosas que te lo cuenta te lo va contando desde la persona que limpia la alfombra y que la tenés que el número uno la tiene que escuchar porque va a aprender un montón de cosas de la verdadera organización porque si vos escuchás solo al nivel que te responde a vos nunca nunca estás seguro de que te estén diciendo todo ni sepan todo lo que pasa porque entonces tenés que vos bajar a la tierra como yo era una persona muy flexible pero eso ya es una cuestión natural mía de haberme criado en un barrio de jugar con el hijo del colectivero o sea yo nunca tuve problemas de interacción social de integración social fui toda mi vida a la escuela pública entonces para mí eso era natural para mí eso y me tuve y me basé en eso era decir bueno en esto que yo este es un valor me tengo que apoyar en esto para lo que tengo que cambiar escuchar al otro y ahí descubrí un montón de cagadas que tenía la organización y que los podía resolver con poco dinero no había se ha faltado una gran inversión era sentido común nada más que a veces falta el sentido común y así fuimos organizando desde cosas de detalle por ejemplo el área de beneficios dentro recursos humanos era una gran entelequia era recursos inhumanos inhumanos en el hombre es una mierda ni siquiera ¿qué son los recursos humanos? gestión de personas gestión de personas de talentos desarrollo de personas colaboradores no sé empecé a cambiar el lenguaje a la organización y empecé a saludar a la gente en el ascensor pequeño detalle que el número uno salude a cualquiera de la organización ustedes saben que yo me sorprendí un día porque otra cosa que empecé a hacer fue festejar el día del cumpleaños de toda la gente saber cuándo cumplían años cartelera aviso el día del cumpleaños se lo podían tomar y no venía a laburar nadie el que quisiera voluntariamente y un día que era mi cumpleaños y dije sí estoy haciendo las cosas mirá el chequeo de las cosas que salían bien subía el ascensor desde la cochera y en la planta baja subían todos los pibes a las nueve de la mañana mi señor Casasrúa le quiero decir feliz cumpleaños que la pase lindo y todos los pibes me vinieron a decir eso le digo no gracias le digo qué va a hacer hoy me preguntaban y yo decía no voy a juntarme con mis hijos bla 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 pero digo pequeños tips de cómo ya empezaste a cambiar desde el liderazgo el tenor de la organización humanizar la organización hizo así en un año el índice de clima que era del menos del 50% subió al 65% la rotación bajó del 35% a cerca del 20% es que un número uno y ya le mostré a la gente ven que acá había un costo oculto muchachos cambiemos el modelo y empecé a trabajar en crear espacios abiertos donde todo no veíamos la calle nos decíamos todo yo por ejemplo la oficina mía tenía una mesa la hice toda transparente todo el mundo veía qué hacía yo cómo me movía saqué todas las todas las cortinas todas esas cosas que separan los hilos los empecé a tirar a la mierda abrí todo y la mesa que yo tenía de reuniones del management team era una mesa que era transparente no por casualidad la hice hacer de vidrio y todas las ventanas la gente veía los jueves que nos reuníamos almorzamos y era el día de reunión toda la semana entonces son pequeños símbolos lo mismo que empecé a poner colores avisos happy hour lo traje a David Lebon que me tocó todos los temas de Cerú Girán o sea empecé a hacer un concurso de bandas yo tocando la guitarra armamos bandas dentro de la firma y tocamos todos en la fiesta de fin de año cosas que son inolvidables creé una escuela de negocios porque yo sabía que los jóvenes querían tener posgrados cosas armé posgrados para toda la gente en la misma firma todo eso va cambiando la cultura ¿se entiende esto? y todas esas semillas algunas no las vi florecer del todo pero bueno mi misión era plantar semillas cambiar toda esa organización y hacerla una decisión distinta vivible que vos te divertís vos podés tener mucho trabajo una cosa es pasarla bien y otra cosa pasarla mal tenés que tomarlo deportivamente ¿se entiende? y eso eso lo crea el liderazgo exacto yo decía porque ahí está la función vos sos una persona como muchos de los que de los CEOs o cuando me tocó a mí liderar uno la parte técnica la maneja porque si no no llega pero la dificultad lo más importante que hacemos los número uno es generar contextos totalmente y eso fue lo que vos hiciste maravillosamente en PwC pero te voy a hacer una pregunta difícil ahora sí porque lo que hiciste no es fácil ¿cuáles son las decisiones más difíciles que tuviste que tomar? las que no te gustaron pero las tuviste que tomar le voy a decir una muy crítica que era poner en valor la ética de la organización yo armé un comité de ética para denuncias cosas detecté empezó la gente empezó a animarse a denunciar cosas sobre todo acoso sexual era era mayoritariamente eso viste de la forma que trataban la cosa machista de cómo el lenguaje con las chicas va 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 piensen que la población es 50 mujeres 50% mujeres y 50% hombres en general en la profesión contable es así bueno acá era 50 y 50 excepto arriba de todo que no pero hasta gerente eran 50 y 50 y había casos buenos pero una vez hubo un problema ético en una revisión de control de calidad que nos hicieron de afuera y hubo una malversación de papeles de trabajo que la detectó el revisor yo la hice investigar y era verdad con medios electrónicos inclusive la responsable que había ordenado hacer eso era una una persona que era socia de la organización y bueno tuve que tomar la decisión de sacarla de la organización me estaban mirando dos mil personas a ver qué hacía yo todo el mundo sabía lo que había pasado entonces le tuve que pedir que se retirara la firma cuando sus pares los que la apoyaban que eran otros socios se volvieron locos o sea se me vinieron todos a lumos como un socio no hay que echar a los que están abajo no no como no este es el responsable este mandó a hacer esto y les llevé las reglas de la sociedad de alguna manera profesional que eran tomadas del mundo que decían que para ser aceptado como socio de una firma como esta vos tenés que ser demostrar integridad ante todo además de capacidad profesional y acá se había la integridad se había perdido claramente no tenían era indiscutible el tema pero bueno fue una decisión que hubo que tuve que poner el cuerpo no sé si se entiende si tremenda tremenda Javier te diría te haría mil preguntas de PWC pero para que también tengan lugar los chicos y vos después nos puedas dar también el mensaje de despedida y decirnos lo que quieras me gustaría ir un poquito a la experiencia actual porque salís de PWC hiciste un montón de cosas con una riqueza enorme Javier hizo temas de arte tenés la seratilandia y la espinetalandia que me fascina tenés for purpose tenés un montón de cosas sos un multiportafolio pero contanos porque a mí me sorprendió cuando me dijiste que ibas a ser digamos en un impuesto de extrema responsabilidad como es integrar el directorio de un banco y de ese nivel lo que nos puedas decir ¿cómo fue tu experiencia desde que te contrataron hasta el día de hoy en siendo director digamos interviniendo en el gobierno corporativo de una entidad financiera? Sí en realidad para mí también fue inesperado esta posibilidad nunca la había pensado volver a eso o sea para darles una idea yo después que me yo me quedé dos años más después que terminó mi ciclo haciendo dos cosas agrandando los temas de la escuela de negocios y y armé formalicé el área de innovación dentro de la compañía que no existía como un área formalizada yo me había ido a estudiar a Singularity University aproveché para hacer como una especie de no era un sabático porque trabajaba menos tiempo iba no iba siempre a la oficina pero bueno me dediqué a capturar lo que era innovación y tecnológica estoy hablando del 2015 que todo esto ahora evolucionó mucho más pero yo vi yo estuve viendo estuve armé un robot lo programé estoy hablando de cosas vi el primer auto autónomo porque fui a hacer un programa donde está la NASA y Google todo el área de experimentación de Google en Silicon Valley después me fui a Israel y vi todo desde la ciencia básica estuve 10 días recorriendo startups y muchas cosas de la industria de la salud que ahora se están aplicando que eran startups en ese momento ¿para qué? para traer todo eso después me fui a hacer un curso de FinTech también a Estados Unidos que finanzas tecnológicas que ahora también hoy todas estas cosas que son las billeteras digitales todo eso recién empezaba en aquel momento la inteligencia artificial utilizada para distintos procesos bla 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 el blockchain como mecanismo de resguardo de documental y de transacciones etcétera etcétera lo traje a la firma y armé una alianza con una empresa de marketing digital y una empresa hiper tecnológica que tenía dispositivos desde robots tenía un montón de dispositivos para ser prototipado para armar un área de consultoría digital antes de irme y lo hice que hoy está todavía de hecho vino gente de IBM tomaron gente de otros lugares ya formada en los temas estos y les va bastante bien y después me fui me fui hice un arreglo me fui y ahí bordé por distintas cosas desde armar un proyecto ecológico que está en proceso que es un emprendimiento que se llama Sabia Madre totalmente sustentable integrado a la naturaleza que va a ser el turismo del futuro es una idea de turismo regenerativo que es lo que se viene eso está en proceso lo tengo en Villa Langostura en este momento estoy ahí trabajando con eso empecé a estar estuve en el consejo empresario del sistema B para que yo ya conocía a los fundadores del sistema B argentina bueno estuve un tiempo ahí trabajando colaborando y después traje el capítulo en Argentina de un foro que se hace en Islandia que se llama Spirit of Humanity Espíritu de Humanidad que lo que busca es la paz mundial cómo lograr la armonía entre los seres humanos todos propósitos superiores que tienen que ver con el desarrollo personal y de los liderazgos de una manera diferente hoy eso es hiper relevante en este momento de la humanidad no es un tema menor pero bueno lo trajimos a Argentina hicimos el primero en el 2018 íbamos a hacerlo este año y no pudimos por la pandemia hay una página si quieren chusmearla se llama edh.com.ar espíritudehumanidad.com.ar soy uno de los fundadores de ese movimiento es un movimiento conceptual después tengo un blog donde escribo que se llama For Purpose líderes con propósito forpurpose.com ahí van a ver un poco todo mi pensamiento filosófico sobre la transformación necesaria en el mundo empresarial y después más arduamente empecé a trabajar en los temas sociales yo escribí un libro que se llama Inteligencia Social que es cómo integrar socialmente a los jóvenes en situación de precariedad y de carencia de oportunidades en Argentina que aplica a toda Latinoamérica en realidad hice un trabajo en Las Villas hay un video yo si quieren les puedo mandar material de todo eso después lo que vos quieras compartir me lo mandás y lo ponemos con toda autorización lo ponemos en nuestro canal la parte social trabajo con como mentor de proyectos sociales y en una organización que se llama Creer Hacer donde está una persona que se llama Daniel Cerezo que yo la integré a Price en su momento en la escuela de negocios y a partir de ahí armamos un programa que se llama una diplomatura en liderazgo social en transformación social que es una manera diferente de resolver el problema de la pobreza humana y de las igualdades sociales no tiene nada que ver con lo que están haciendo los gobiernos en general es otra cosa es otro modelo y en ese programa si yo soy tallerista de innovación social ¿cómo aplicar las tecnologías exponenciales para resolver los grandes dilemas de la humanidad? Alimentos agua segura educación y salud los grandes objetivos para el 2030 que fijó Naciones Unidas como usando tecnología exponencial yo puedo democratizar y desmonetizar el acceso a bienes y servicios para resolver el problema de la pobreza humana en el mundo esas eran mis áreas de actuación y después la banda tener más tiempo para tocar con la banda bueno y armamos el proyecto que no pudimos presentar lo vamos a hacer por streaming este año están todos invitados yo te voy a avisar para que perfecto dale y ahí te llaman del banco y te arruinan la vida después aparece esto del banco en el medio de la pandemia empezando la pandemia y bueno nada acepté por varias razones primero porque ese banco yo fui el auditor yo era el auditor del Standard Bank que fue el banco que compraba el ICBC entonces conozco a todo el manager conozco las áreas conozco los procesos el control interno es decir me siento cómodo con el comité ejecutivo de hecho hablo con ellos independientemente de la reunión de directorio hablo con ellos me mandan información yo ahora estoy preocupado por varias cosas como el riesgo de crédito los problemas de la ciberseguridad bueno las transformaciones digitales que tiene que hacer el banco bla 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 y bueno estoy participando extra directorio como consejero de las visiones o ideas sobre estos temas que es lo que más me divierte a mí a mí lo que me divierte es explorar cosas nuevas eso investigar leer cosas nuevas yo he leído mucho sociología psicología bueno experiencia en este en este cuánto hace que estás tres meses creo que estás como tres meses oficializado por el banco central decinos así en un punto aspectos positivos y aspectos no tan positivos de la función como lo ves como lo ves lo veo positivo es un momento raro porque todas las reuniones que tuve fueron siempre hasta me cuando me dijeron estás adentro que me vinieron el chairman del presidente del banco es de origen chino y es el representante del accionista y me hizo una video call conmigo para decirme que estaba sorprendido por mi currículum que lo habían mandado a China que lo habían aprobado en la casa matriz y yo nada que era el nuevo director experto financiero del banco y nada y ahí me puse a trabajar ellos tienen un área de gobierno corporativo muy bien organizado está muy bien organizado o sea vos te llega una semana antes de cada comité te llega todo el material vos podés preguntar o sea se puede trabajar los temas no es que vas a formalizar algo a una reunión de directorio no es un modelo dinámico donde hasta te diría es demasiado porque yo estoy laburando como me había olvidado de trabajar tantas horas o de leer ¿cuántas horas te lleva de trabajar como director? es un montón de horas porque no es solo las reuniones viste por ahí claro hay que prepararla el material mirá yo estoy además de la reunión mensual de directorio estoy en el comité de auditoría que soy el chairman el jefe por decirlo así después estoy que lleva mucho tiempo el comité de auditoría estoy en el comité de lavado de dinero el comité de casos sensibles que se reportan como operaciones sospechosas el comité de riesgos el comité de crédito que son todos los créditos de alto monto que tiene que aprobar luego el directorio el comité de remuneraciones y el comité de sistemas me metieron también es una cosa pero es un montón de trabajo para leer ponerte al día tuve que repasar y después reviso los estados financieros también porque los estados financieros trimestrales los tengo que revisar yo como experto la responsabilidad es altísima es altísima igual a la jeringa nunca le escape en eso me siento cómodo porque me siento tranquilo o sea piensen que yo trabajé 36 años en el sistema con sistemas financieros regulaciones escribí todas las regulaciones financieras para Bolivia hice todas las normas de supervisión bancaria acá con el Banco Central para mí en eso nado como un pez en el lago no sé si se entiende hay cuestiones técnicas que ahí a mí ya eso lo hago de taquito lo que más me me interesa es los nuevos las cosas nuevas los nuevos desarrollos que es la transformación digital del banco y ahora a pesar que no es mi función pero aportás valor agregás valor y las cosas viste mañana tengo una charla con el número con el CEO de la compañía para hablar de este tema hablé con la de recursos humanos que está organizando los talleres para hacer estos trabajos de marco de confianza equipos ágiles todo esto nuevo ¿no? piensen que una cultura tradicional no está acostumbrada a eso seguro Javier dos cositas cosas positivas es divertido el negativo me lleva más tiempo yo me tomo las cosas muy en serio y si lo sé tu profesionalidad es tremenda porque alguien puede pensar porque vos realmente tenés una agenda muy de distraerte pero vos sos un profesional yo que te conozco pero intachable si compatible me diría que era muy obsesivo o sea era un loco y los contadores somos así pero después fui transformación y no sos obsesivo no sos contador humanista humanista conmigo mismo empecé a tratar mejor de mí es un equilibrio muy lindo equilibrio muy lindo equilibrio la cultura de la performance pero con siempre la humanidad primero Javier tenemos un doble desafío porque precisamente por ser humanos si no me van a matar a mí queremos respetar tus horarios los horarios de los chicos vamos a hacer un pimpón de preguntas los chicos van a preguntar rápido les voy a pedir si vos le podés responder rápido también para que puedan entrar seis o siete preguntas vamos a hacer con vos seguimos hasta la eternidad haciendo esto así que vas a volver quedate tranquilo yo sé que tenés un corazoncito por lo más pero lanzamos con los chicos dale gracias Javier por todo tu aporte el chat explota de agradecimientos hacia vos así que gracias gracias dicho esto le damos la palabra a SEO Hunter Cristian D'Aloia si querés plantear tu pregunta hola Javier buenas noches ¿cómo andás? buenas noches muy linda charla me gusta mucho te quería consultar ¿cómo hacés para cambiarle el pensamiento a los saldos directivos ese pensamiento del control que tenían antes como decís vos al nuevo modelo de la delegación? y viste todos venimos estructurados psíquicamente por modelos mentales cada uno de nosotros subjetivamente tenemos distintos modelos mentales el tema es cómo lograr que están condicionados por una serie de cuestiones que tienen que ver con los hábitos con el lugar donde caíste del paracaídas a donde te tocó nacer viste porque somos como que venimos de un paracaídas y te tocó acá y tenés un entorno que te condiciona que puede ser mejor peor en algunos aspectos mejor todo ese bagaje de hábitos la cultura familiar la escuela la escuela y las relaciones cercanas que te tocaron establecer que a veces son controlables otras veces no y bueno todo eso te va creando un modelo mental que es la forma es la lupa por la cual miramos la realidad entonces esto que vos decís es trabajar para que esos modelos mentales que a veces están arraigados a cuestiones muy dinosáuricas le voy a poner un calificativo que me van a entender se flexibilicen porque lo importante es la flexibilidad mental una de las cosas interesantes que se descubrió en neurología mi amigo Facundo Mane lo dice siempre es que la neuroplasticidad a pesar de que las células del cuerpo biológicamente envejecen o no se regeneran con la velocidad que lo hacían cuando éramos 30 años más jóvenes yo ya tengo su sentido para que les digo pero hay una neuroplasticidad que es que en la medida que tu mente está activa y es flexible a ser abierta a nuevas exploraciones y vínculos y conocimientos eso procura una apertura de esos modelos mentales ¿cómo lograrlo? si vos estás si yo estoy a cargo de la organización sé cómo hacerlo porque lo hice de alguna manera trabajando lo que se llama el pensamiento lateral ejemplo esto que hacía yo de hacer convertir las salas de reuniones de PWC en muestras de arte contemporáneo donde exponían artistas jóvenes fue muy disruptivo eso fue muy disruptivo ver arte una galería de arte la compañía las salas de reuniones son galerías de arte o hacer esto de los concursos de las bandas era una excusa descubrí tu talento haces teatro vení exponés sacás fotos exponés una galería tocás la viola vení armamos bandas siete bandas para tocar en la fiesta de fin de año y tirás los hilos abajo cambiás el modelo ¿cómo? Cazarrúa es número uno toca con cine de cantante al asistente de impuestos sí y después seguimos tocando y venían a ensayar a mi casa esos pibes lo que transmitieron a la organización lo viralizaron en un modelo de liderazgo diferente y eso va cambiando el chip es un proceso lento el aprendizaje y sobre todo en los adultos es en base a las experiencias no en base a lo que se lee en un libro las experiencias personales si vos como número uno o miembro de un directorio con un rol que vos tenés capacidad de hacer y de ejercer influencia en una organización empezás a crear experiencias laterales por ejemplo con el arte usar el arte como transformador social vos podés lograr unos cambios que son alucinantes no no lo tengo hiper comprobado que es así entonces es muy interesante que si sos contador estudia otra cosa también estudia arte te gusta la música toca la viola crear entonces yo por ejemplo hoy tengo una banda que es una hibridación metageneracional que es una confluencia de generaciones las cantantes tienen 22 años el baterista tiene 50 el teclarista tiene 40 y pico el bajista tiene 30 y pico y yo la viola tiene 62 ¿se entiende esto? entonces hay una confluencia el arte nos mezcla generacionalmente y es explosiva el valor que se agrega es impresionante eso si vos lo podés hacer una organización que crea valor que crea productos y bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la gente bla 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 y tiene un propósito bien definido esa empresa no puede no ser exitosa y la gente va a estar bien los clientes van a estar felices la gente que trabaja con los colaboradores van a estar felices y te van a ayudar hoy con los medios sociales de que tu marca construya valor entonces hay un proceso virtuoso en esto de cambiar el chip de los modelos mentales vamos preguntas genial Javier pasamos ahora a Vic Banceo Laura Jiménez hola hola Javier ¿cómo estás? primeramente le quiero agradecer excelente exposición transmite mucho mucha pasión a través de la pantalla y bueno mi pregunta va con respecto al marco de confianza que creó en su empresa sobre qué pilares se cimentó primero algo que dicen los americanos que son tres palabras muy parecen muy tontas walk the talk caminar la conversación eso es recorrer los pasillos es tiempo de inversión no estar encerrado en la oficina salir a caminar la organización ver qué hace cada uno entender qué hace cada uno qué le preocupa intervenir positivamente no como una jerarquía sino como un colaborador más entonces y escuchar escuchar lo que dice la gente escuchar, escuchar, escuchar escuchar todo el tiempo cuando uno aprende a escuchar el lenguaje del otro el lenguaje a veces esto es un tema muy de de la ontología del lenguaje pero las palabras detrás de una palabra subyace algo siempre los psicoanalistas lo saben leer muy bien esto o sea a veces alguien se expresa de una manera diciendo algo pero en realidad está queriendo decir otra cosa entonces un rol interesante de liderazgo es aprender a leer ese lenguaje desde otro lugar y descubrir qué es lo que está pasando que a veces nadie se anima a decir lo que está pasando por miedo por nada hay múltiples cuestiones entonces la primer cosa para crear un ambiente de confianza caminar la cancha hay que caminar la cancha y relacionarte con todos como decía antes desde la señora que limpia pero la que servía el café lo que pasa esa señora que servía el café que a mí me decía muchas cosas era la que me servía el café cuando yo era asistente en Hartner, López y Compañía que era Coopers y Lebran chiquitito así éramos 70 personas en el año 1981 cuando yo salí de la UBA que era un niño de 22 años cuando empecé y esa persona me conocía desde cuando era niño entonces después que me vio crecer en la organización me podía decir lo que se le antojara que era como si fuera mi tía digamos no sé entonces yo tenía la confianza para decirme mirá acá mirá allá vaya a ver esto mire acá mire allá me direccionaba la gente menos pensaba tenía capacidad de liderazgo porque no hace falta tener un cargo para ser un líder el líder esa persona era un líder y servió el café y se jubiló sirviendo el café en la cocina ¿se entiende esto? cuando vos descubrís eso entonces ahí descubrís cómo se crea la confianza entre las personas y escuchándolo ocupándote de lo que le pasa al otro no legislar en una organización por lo que es común a todos no, no, no hoy cada vez más necesitamos que se ocupe la gente se ocupe de nosotros en forma singular si vos sos una madre joven que tuvo un bebé y necesita retirarse a las 4 de la tarde para llegar a tu casa antes o a buscarlo a la guardería o lo que fuera vos tenés que crear un programa para esas madres yo lo hice se llamaba mamás flexibles hasta el año de edad del chico podían elegir trabajar medio tiempo y desde cualquier lugar ni siquiera venir a la oficina me volvieron loco con eso no me lo querían aprobar porque querían tener el control de la persona trabajando ahí y si quiere tener un hijo y se va y toma licencia y pierde la carrera no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Javier acá no sé si preguntó Vero María Florencia Ricchetti preguntó o no había escrito estoy acá una pregunta pero así le podemos dar micrófono para que haga esta pregunta de transformación digital ¿está por ahí? estoy acá ah, listo, dale Javier, un placer Florencia es mi nombre de Coliseo me interesa la pregunta de ella porque ella es de bancos vos estás en Galicia y está con todo lo allá y viste está con todo lo allá y por eso la apunte y está con los los Scrum y va a full así que a ver, dale no, y pregunta es cómo crees traigo dos conceptos a la charla que mencionaste me parecieron muy interesantes y muy actuales que tiene que ver cómo traemos la transformación digital y cómo lidiamos con esa transformación con las personas ¿no? porque genera mucha incertidumbre genera mucha a ver como mucha ansiedad en las organizaciones cuando se habla de esa transformación ¿no? y ahí un poco tu consejo ver cómo se administra es muy importante que haya comunicación que la gente sepa hacia dónde vamos cuando fue la crisis del 2001 justo había sido la fusión entre el price les cuento esta anécdota porque es un tema de actualidad que hoy hablé justo con una líder de recursos humanos de una compañía que se está reestructurando porque quedó hecha percha con el COVID y el parate de actividad cuando hay esa incertidumbre si se digitaliza yo voy a seguir teniendo mi trabajo si se reemplaza este proceso por un machine learning que me va a resolver va a ser análisis de crédito automático me va a calificar los clientes y sí ¿para qué vas a tener 20 analistas? no, eso es convertirlos en otra cosa hoy hay un libro muy interesante vos que estás en los temas digitales que es de un profesor de Yale creo que es lamentablemente no está en castellano pero está en inglés es muy claro se llama Mike Walsh el profesor se llama el de exponencial líder el líder exponencial ¿cómo lidiar? vos desde el liderazgo con esto que vos decís ¿cómo me relaciono con la inteligencia artificial? ¿hasta qué punto la utilizo? ¿hasta qué punto hay decisiones que van a tener que seguir teniendo la sensibilidad humana? segundo ¿cómo uno de los temas que dice Walsh ¿cómo elevo a los colaboradores y no los diezmo digamos no los elimino? ¿cómo no diezmar y elevar en su lugar? ¿cómo hago el upskilling de la gente? bueno hay un montón de empresas que ya han avanzado en el mundo por ejemplo AT&T armó una plataforma que se llama Carrera algo así que ellos ya previeron qué áreas de la compañía van a desaparecer o van a ser reemplazadas por procesos tecnológicos entonces ¿qué le dicen al colaborador? mira vos tenés que cambiar de actividad porque esto que hacías vos no va a existir más pero se lo dicen hoy y te armamos una plataforma para que vos elijas dónde te gustaría estar existen todas estas posibilidades para hacer esto cambiar de rol tenés que hacer un upskilling tenés que reentrenarte y te doy la disposición de la capacitación necesaria para que vos puedas cambiar de trabajo de rol de puesto y eso sería el proceso virtuoso al que tenemos que ir ahora que Argentina es un poco estamos siempre atrás tenemos brechas en distintos ámbitos a mí que me tocó visitar no sé Israel otros lugares que es impresionante el desarrollo hay cosas que uno se cae se cae de culo digamos porque la verdad y decir dónde estamos estamos es una precariedad absoluta en muchas cosas pero yo lo que haría en esos casos es primero comunicar qué implica este proyecto digital qué alcance tiene cuál es el objetivo qué queremos hacer vamos a cambiar la forma del onboarding de cliente vamos a cambiar la forma del proceso de evaluación de riesgo no sé cuáles son los objetivos de esas células transformadoras ágiles que estás creando porque pensá que hay una elite de gente elegida que tiene una metodología de trabajo que está tomada de las Globan de las que sean de las Google de las que sean que mamaron esto desde el nacimiento y ahora lo están adoptando las grandes organizaciones corporativas tradicionales bueno el resto se siente que está quedando afuera de eso entonces cómo un día con ese proceso un rol de liderazgo muy activo en lo comunicacional y también anticiparse a la situación y decir bueno como yo me imagino de acá a 5 años este banco no va a tener 3.000 empleados es ridículo si la gente no va más a las sucursales yo cada vez que voy excepcionalmente por la jubilación de mi tía no sé por pavadas no puedo creerme están ahí viste y no sabes qué están haciendo sí tal cual entonces realmente como esa industria hay otras que también el retail el cierre de falabella no es casualidad no el cierre de macy's o de locales en nueva york en estados unidos no es casualidad porque ahora vamos a comprar digitales esa es la modalidad miren yo que consumo instrumentos una de mis consumos personales es instrumentos instrumentos y equipos y equipos de música justo hoy fui a hacer unas trueques y unos cambios mi proveedor es un local de acá que años que le he comprado cosas acá en Belgrano show music vendía con un local a la calle bueno en la pandemia triplicó la venta por internet porque la gente quiere hacer arte quiere que se compre una guitarra empieza a recuperar cosas que dejó en su infancia y bueno me decía estoy sorprendido Javier la venta por internet me exponenció la venta entonces el retail se va a la digitalización y encima con el desarrollo de la inteligencia artificial personalizada que va a conocer tus gustos tu talle todo esto los drones que te van a venir a hacer el delivery o la impresora 3D que te va a permitir imprimir objetos que son a medida bla 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 bueno esa transformación está ahí al borde de venirse en China a raíz de la pandemia fueron de los que más utilizaron la tecnología exponencial usaron yo he visto los robots cómo funcionaban los robots enfermeras para no tener que tener gente yendo a ver los pacientes los drones para advertir a la gente de controlar la gente y pulverizar las zonas todo el delivery hecho por autos autónomos Javier lo que esperábamos en el 30 va a venir en el 25 lo que esperábamos en el 25 está hoy entonces esto yo mi recomendación para todos ustedes es métanse en estos temas métanse en esta temática porque el futuro es eso me parece que sí vos fijate tuvimos que reconvertir la forma nosotros ya teníamos digitalizado todo la cátedra está digitalizada desde hace mucho tiempo lo que hacíamos eran reuniones prácticas en la facultad nosotros yo no di clase nunca siempre se lee todo se prepara el material pero claro no pudimos hacer presencial tuvimos que reconvertirnos en 15 días recambiar todos los prácticos y lo tuvimos que hacer bueno no vamos a evaluar ahora si lo hicimos bien o mal pero hubo que hacerlo y eso fue un shock y lo más interesante María Florencia para cerrar un poco el tema es hacer que se disfruten estos procesos no que sean angustiosos o sufrientes hay que hay que cambiar esa modalidad de que el cambio al contrario por eso insisto en el concepto de la seguridad psicológica y los marcos de confianza es un tema que hay que enseñarle a los líderes a desarrollarlo dentro de las corporaciones dentro de las compañías ¿no? Muy interesante Me interesaba mucho la pregunta de María Florencia porque bueno yo me acuerdo de marketing porque ella fue alumna de marketing y sé su proceso en el Banco Galicia por eso me interesaba tu pregunta Bueno el Galicia como el Galicia lo atendí casi 10 años conozco a toda la gente que ya no está más todos los que eran los y en la época de la crisis del 2001 también estaba yo ahí y antes que eso yo fui el el que puso al Galicia en la bolsa de Nasdaq digamos en Estados Unidos viví un año allá por ese proyecto y cuando volví me hicieron socio en el año 1994 en la firma a raíz de ese trabajo del mercado de capitales pero el objetivo fue poner al Galicia y después me quedé haciéndolo con otros bancos no de que hicieran un filing en la SEC para cotizar en el exterior en los mercados capitales así que bueno tengo un afecto muy particular por toda la gente del Galicia aunque yo era muy disruptivo en las reuniones de directorio y todo porque les tiraba cosas que los descolocaba y yo dije usted no se sabe de estar con mi para ir al baño viejo terrible también a la Alicia ahora cambió cambió no ya sé viste María Florencia personalizada la reunión es personalizada bueno gracias vamos a hacer una más Vero elegí una más y después vamos al cierre con Javier alguien preguntó sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral no sé quién pero vi por ahí eso me parece un tema relevante y les voy a decir ¿quién hizo la pregunta de los chicos? yo Javier buenas noches ah ¿qué tal? Emanuel ¿cómo te va? y una compañera justo pareciera que nos leímos la mente porque una compañera también sería injusto no decirlo que una compañera también lo hizo justo es un hot topic es un hot topic exactamente porque la verdad que primero agradecerte el espacio y la verdad que quedó fascinado me gustó muchísimo la verdad que admirable lo tuyo y bueno y una de las cosas que sí nos gustaría preguntar que bueno Vero justamente en el coaching nos había hecho mención y bueno justo salió el tema y te estaba escuchando atentamente en todo el tiempo en todo el tiempo que le dedicás y en lo profesional que sos y cómo haces vos justamente para equilibrar eso digamos tu vida personal con lo laboral porque la verdad que es muy difícil digamos Mirá hay que aprender a organizarse y a respetarse uno mismo yo tuve un evento que fue uno de mis clics transformacionales cuando era gerente en la firma y atendía un montón de clientes daba clases en Lomas de Zamora hasta daba clases los sábados estaba yo me casé muy joven cuando empecé a trabajar prácticamente con una compañera de la facultad y ya teníamos chicos dos chicos yo me casé a los 23 recién cumplidos para darles una idea ¿no? y a los 33 yo era gerente con una buena carrera en el estudio pero estaba auto explotado y eclosioné tuve un cimbronazo en mi cuerpo que fue una señal de que hacia donde iba 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 al precipicio y que además no era Javier esa persona esa no era Javier no era Javier el bohemio que tocaba con las bandas que siempre fue disruptivo integrado socialmente a cualquier cosa nada no era esa persona que amaba el arte no había abandonado todo la música yo los 80 los perdí en la música después los volví a recuperar pero los perdí y así como yo iba a ver todos los recitales de Ceru Girán cuando presentaban en obras que era todavía el gobierno de la dictadura que nos achaban siempre nos nos llevaban presos siempre había cosas raras ahí de capturas pero Charlie García Levón Pedro Aznar que hasta lo tuve en mi programa de radio hace un par de años son toda gente que con la que yo viví conviví el rock lo que era vivir el rock nacional los que vivimos el rock nacional les puede sugar que tenemos una potencialidad transformadora porque el arte el arte en general se anticipa a los tiempos sociales y permite ayudar a los procesos transformacionales y adaptatividad digamos pero bueno yendo a tu pregunta ese cimbronazo me hizo repensar tuve dos semanas que no pude ir a trabajar y además me iba a ir creía que la culpa la tenía el trabajo no la culpa el responsable era yo mismo de esa auto explotación que me hizo explotar empecé a hacer terapia de diván tranquilo había mandatos que venían de atrás yo soy hijo único con un padre muy controlador venía del mundo corporativo hiper de la carrera de la carrera trabajando en corporaciones en Ford la era Fordista que por un lado yo nunca me faltaron recursos pero por otro lado había una brecha familiar de de una familia digamos con muchos problemas entonces yo era como mi salvavidas era estar en la calle era relacionarme con otros si no hubiera terminado en el hospicio como me decía mi psicoanalista tenés dos opciones ahí o salís adelante por las tuyas bueno entonces por eso yo era un perro callejero y me aprendí a vincular y a desarrollar habilidades de empatía e interpersonales pero todo eso estaba opacado porque era un obsesivo al trabajo porque estaba estaba eclosionando después de esas dos semanas que empecé a hacer yoga ahí conocí el yoga aunque el yoga no era popular como ahora un tipo haciendo yoga hacía yoga con mujeres de 60 años que lo hacían por prescripción médica porque tenían dolores lumbares no eran todas minas no yo no decía ¿qué estoy haciendo acá? pero gracias al yoga aprendí a regular mi respiración viví dos años con ataques de pánico que no fueron nada sencillos lo logré superar controlando la respiración el parayama en fin empezando a correr desde ese momento corro 4 kilómetros todas las mañanas desde ese momento de los 30 años hasta ahora los 60 ahora me canso me canso más pero digamos empecé a cambiar de hábitos ¿sí? y y eso me ayudó mucho en el trabajo que empecé a relajarme un poco más a moderar algunas cosas y organizarme cuando yo ya evolucioné que era socio cuando ya tenía ya tenía otro rol y otro bienestar por decirlo así económico porque yo me hice con mi profesión nadie me regaló nada o sea todo lo que tengo lo hice laburando y y bueno yo ya ahí empecé a organizar mi vida de otra manera siempre tener mi profesor de yoga después de la crisis del 2001 sobre todo en el nuevo milenio ahí hice el click segundo click fuerte me divorcié me fui a vivir solo me iba a ir a la India pero decidí quedarme empecé a hacer meditación en Brahma Kumaris en fin tenía un maestro de yoga a tiempo completo casi empecé a tocar el sitar y la música hindú después aprendí a tocar cuencos tibetanos empecé a volcar a abrir a la espiritualidad que la tenía porque yo siempre fui un ser espiritual no religioso pero sí espiritual porque siempre fui una persona conectada con el otro ¿viste? entonces pero no lo tenía estaba ahí lo tenía que expandir eso fue lo que me llegó a equilibrar y organizarme porque yo en la zona que trabajaba bueno cuando era el número uno de Price que tenía miles de cosas me organizaba pero ocho y media de la noche dos días por semana lo tenía a mi maestro Avellananda en mi casa para hacer yoga eso y todos los y empecé a a tocar con la banda a partir de estos festivales que empecé a armarme la misma banda que había armado seguimos tocando una vez por semana en mi casa yo tengo una sala de ensayo acá abajo en el sótano me la hice para hacer plug-in y salir a tocar y y bueno esas prácticas de lateralización son las que te permiten equilibrar después bueno ejercicio físico cuidar el cuerpo comer mejor los afectos familiares yo a pesar de mi divorcio que fue duro pude reencontrarme con el amor de nuevo y y una buena relación con mis hijos más grandes tengo un hijo más chico de de 14 ahora con mi mujer y y tengo dos nietos pero digamos siempre lo pude balancear eso empecé a cambiar antes antes tenía culpa de tomar una vacación y después dije no si tengo que tomar vacaciones ¿cómo no la tomo vacaciones? si yo vuelvo energizado y después aprender y estudiar volver tener tiempo para estudiar escribir de hecho hoy ese portafolio de cosas tiene que ver con eso y la cabeza puede administrar muchas cosas a la vez yo te confieso que ese equilibrio que lo fui aprendiendo es una experiencia adulta me hace que me encuentra hoy muchas veces con mucha más energía y capacidad creativa que cuando tenía 30 años que era un 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 xenófobo ahí de la de la contabilidad de la de las normas viste normativista de lo de la perfección técnica pero no veía el planeta lo tenía nos van a sacar del aire Javier no te enojes es un buen tema ese hay que aprender a organizar el tiempo creo que también muchas gracias Javier las organizaciones no estamos hablando de 40 años las organizaciones hace 40 años eran diferentes como solo solo una cosita Javier no te enojes porque por los tiempos simplemente lo siguiente nos quedarían muchas preguntas miren para los que quieren más Casarrúa seguro que va a venir seguro que lo vamos a ver en persona pero aparte tienen mirá Javier en el en el canal YouTube del email en el Lomas debe haber 5 videos de una hora mínima cada una de Casarrúa y después hay videos cortos debe haber como 20 videos de Javier vamos a tener que hacer una lista de reproducción que diga especial Javier Casarrúa prometo que la hago prometo que hago una especial Javier Casarrúa pero Javier en uno o dos minutos un mensaje final yo lo felicito por por el grupo que tienen ahí en Lomas y como bueno tener un grupo de profesores y de gente en la cátedra que presente estas materias que tienen a ver con la dirección empresaria de esta manera ¿no? porque está bueno tener gente que haya vivido las experiencias yo aprendí con las experiencias de todo esto después bueno tener tus virtudes personales pero lo que el tema de que ser tratar de mantenerse como en la exploración ahí creo que coincido con Alejandro yo creo que ser una exploradora perpetuada miren hay una frase inspiradora que les voy a dejar del maestro Pillon Rivier creador de la psicología social por lo menos en Argentina y que decía la distancia que me separa de la muerte es igual al tamaño de mis proyectos mientras yo siga explorando y buscando proyectos voy a seguir hasta el último minuto de aliento motivado de buen humor no tendrá la misma energía pero habrá días mejores días peores pero siempre en la mirada positiva y otra cosa es no contaminarse con la cotidianeidad ese es el otro gran tema separarse de la cotidianeidad reducir el tiempo que uno dedica a escuchar barbaridades de los medios de comunicación crear tus propios criterios crear círculos virtuosos de conversación elevar la conciencia en las conversaciones hablar de temas relevantes y humanistas ese es el futuro o sea por un lado están todos los desarrollos de los skills tecnológicos que todos tenemos que buscar y desarrollar y perfeccionar que es dinámico y por otro tenemos las cuestiones de los desarrollos de habilidades humanas humanísticas que eso no te lo enseña nadie tenés que experimentar e ir construyendo con la madurez yo le pondría mucho foco a eso porque creo que el futuro el gran desafío de la humanidad justamente es cómo lidiar con estos cambios tecnológicos y cómo hacer que el estado de bienestar alcance cada vez más a mayor gente en el planeta y amigarnos con los límites planetarios ese es el otro gran tema entender que tenemos que salir del modelo antropocéntrico donde el ser humano era el eje del universo y no una especie más dentro de la naturaleza tenemos que volver a ser una especie más dentro de la naturaleza y a cambiar ese vínculo pero bueno ser explorador a perpetuidad te asegura una buena calidad de vida eso Javier creo que voy después de esto en un ratito ya estoy empecé a escribir mi renuncia porque no vamos a poder tener ninguna reunión más con estos chicos el chat explota de agradecimientos y elogios hacia vos a mí me enseñaron que siempre hay que ir con la renuncia yo estoy renunciando porque dejaste la vara no puedo no voy a pasar vergüenza un gran abrazo porque tampoco queremos ahora Vero tiene que seguir Verónica y el equipo con una actividad pequeña con los chicos te quiero dar un gran abrazo vos sabés que en Lomas somos muy cálidos disculpame esta frialdad pero creo que sentís igual la calidez no sé si te llega la calidez nuestra pero obviamente para mí digamos esta interacción es maravillosa y hay que seguir haciéndola no importa que no sea igual a estar en un en vivo y en directo en un face to face pero hay que seguir en esta línea y no perder la comunicación así que bueno gracias a todos muchas gracias un aplauso gigante disfruten disfruten y que tengan buena vida y que estén muy bien cuídense gracias Javier muy amable después nos saludamos por privado muchas gracias Vero cuando quiera podés cortar Lomas 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 Económica Lomas gracias gracias